¡Pepillo Viquén! ¡Amigo! Los dos se apellidaban Orozco. ¿A de tu papá y de tu mamá? Eran parientes. ¡No! Pues por eso salió uno así. Yo termino la carrera. Nunca me recibí. Todavía debo materias. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿Cómo te dicen tus parejas? Me dicen mi amor. ¿Romántico o no? ¡Ay, qué romántico voy a ser! Siempre has tenido parejas jóvenes, ¿no? No, pues como digo María Félix, pa vieja yo. ¿Te injertaste pelo para que no se te vea o qué? No, no, no. Es una peluca. Tengo como cuatro, ¿eh? Cuando voy a España me pongo la huella. ¿Cuando te vas a Televisa? Me voy con una condición que me llevo a toda la gente. ¿Si fue mucha la lana que te ofrecieron? Ay, pues no sé qué es tanto. Pues bueno, episodio nuevo que me da muchísimo gusto porque hemos sido amigos durante muchísimos años, hemos trabajado juntos, nos hemos platicado muchas intimidades, confidencias, pero no siempre las hemos platicado evidentemente a cámara. Y lo adoro y lo respeto muchísimo. Pues así de sencillo. El periodista y conductor más importante de espectáculos de este país. Así de sencillo. ¡Pepillo Riquel! ¡Amigo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Por favor! ¡Nos vestimos iguales! ¡Sin ponernos de acuerdo! ¡Qué buen gusto tenemos! ¡Qué buen gusto, chico! ¡Vamos a trabajar contigo en este espacio por primera vez en mi canal de YouTube! Porque ya habíamos tenido una plática con ese formato, pero cuando era solo en Unicable. Claro. Y no se quedó grabado en YouTube. Sí, no, no, no. Y aparte ahora, ¿cómo te ha ido de bien felicidad? Ay, gracias amigo, pues igualmente. Porque es duro esto, ¿no? La verdad, así de mantener un rating como el que tienes. Cuando vi el otro día que vi las cifras, dije yo, ándale, ya se fue, pero para arriba. Gracias amigo, va muy bien. Sí, qué bueno. ¿Sabes qué es lo más difícil? Tener un invitado interesante, que la gente lo quiera y quiere escuchar, cada semana. Porque nosotros desde que empezamos, no hemos parado un solo día, aunque sea Año Nuevo, aunque sea Navidad, aunque sea... No ha habido un solo domingo sin entrevista nueva. Y eso es algo complicado. Y no, esto es muy difícil. Digo, te voy a decir por qué. A mí me pasa esto. De hecho, casi ya no tenemos invitados. Por ahí tenemos uno al mes o cada dos meses y todo. Porque, pues ya no le... Como yo ya tengo tanto año, ya los que tenía que ya se murieron. Entonces, este... Pues esta gente nueva, pues no tengo nada que platicar yo, la verdad. O sea, digo... Claro. Entonces, por eso... Sí, es difícil los invitados. O sea, es difícil tener invitados. Por eso luego de repente la gente nos dice, ¿no? De repente, por ejemplo, ahorita contigo vas a ver que mucha gente va a comentar, guau, quería ver a Pepillo, tal, tal. De repente traes a alguien, a un influencer o algo, y mucha gente dice, ¿quién es? No lo conozco. Y es que en realidad aquí tratamos de llegar a todos los diferentes públicos. Claro, claro. Y además, si llevas más de... Llevamos ya más de 200 entrevistas, pues tienes que buscar a gente de muchos ámbitos para poder seguirles dando algo nuevo siempre, ¿no? Pero yo siento que todas las personas que sentamos aquí, unos podrán ser más famosos o más populares que otros, pero todo el mundo tiene una historia interesante que contar. Y eso es lo que a mí me gusta. Y sabes sacársela. Exacto. Y bueno... ¡Ya vamos a empezar a hablar de todo! ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Salud! Tenemos este vino origen, cosa que me da mucho gusto. Vamos a lo dedicado del vino, que es muy bueno. Verdaderamente es muy bueno. No lo digo porque sea mi amigo, ni porque estamos aquí. Realmente es muy bueno. Y ponedor. Y aparte lo compraron y yo no lo traje. Nosotros lo compramos. Oye, Pepillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Porque me preocupó mucho lo último del asunto del marcapasos y el corazón. Y más una persona que siempre es tan energética y tan viva como tú. Sí me preocupé. ¿Cómo estás? Pues yo ya me siento bien. Acabo de ir hace poquito a León, porque allá me fue donde me intervinieron. Y me vio el doctor y me dijo, o sea, que dentro de 10 años me tenían que volver a hacer, ¿no? Pero me vio así que me dijo, te voy hasta dentro de 13 de lo bien que estás. ¡Wow! ¡Ah, perfecto! Entonces, fíjate, todavía me faltan 10 más. Pero me he sentido bien, total. Sí me enfermé ahora. De hecho, me iba a ir a Bale. ¿A esquiar? Para andar. ¿A esquiar no? A empedarme. No, ¿de qué voy a andar a estas alturas del parque? Ya esquí en mis tiempos. Pero bueno, algo daría por ahí, ¿no? Pero me iba a ir con unos amigos muy padre. Ya teníamos todo listo. Ellos me invitaron a su casa. Y me enfermé de una bronquitis, pero fuerte. Era una tos terrible que tenía yo y todo. Entonces, duré 15 días y ya no pude ir. Claro, qué lástima. Y así. Pero luego ya... Pero es una bronquitis, pero cuando fue lo del corazón, yo me acuerdo que hablábamos por teléfono, no esperabas que se fueran a complicar las cosas así de operación, ¿no? Sí, no, ahí sí estuvo fuerte, digo, porque... Pues la verdad, son cosas que no te esperas en la vida. Y yo siempre he sido muy sano. ¿Siempre? Digo, la verdad de que... Pues no, nunca me operaban... Bueno, sí, me operé el cerebro también. Sí, por eso no estoy bien. No, tuviste un tumor, no, al contrario. Yo me sorprendo lo que te hicieron. Un tumor de este tamaño, aquí así. ¿A qué edad fue eso? ¿Hace mucho? Pues acababa yo de... Iba a entrar aventaneando en ese tiempo. Iba a entrar aventaneando y fue cuando ya me dio el... O sea, ya aventaneando entré y he operado. Guau, aventaneando arrancó el 22 de enero del 96. O sea, estamos hablando del 96. O sea, toda la carrera que ya te conocemos, porque fue cuando más famoso, la popularidad empezó más fuerte, fue ya con lo del tumor. Sí, sí, ya lo tenía. Guau. Y fue, para mí fue muy duro, porque yo sí creí... Bueno, mis papás vivían y mis papás creían que yo no iba a vivir. Porque en ese tiempo, pues un tumor en el cerebro era decir, se van a morir, ¿no? La verdad, casi la mayoría decían, no, pues no. Pero resulta que me fui a Temple, a Texas, allá, a operar allá. Y se fueron mis papás también. Y me acuerdo que todavía, porque iba yo al hospital y me veían y me hacían esto, lo otro, aquello. Yo me iba al hotel para ver al siguiente día y así mientras, para prepararme, mientras me iban a operar. ¿Cómo te diste cuenta, perdón que te interrumpa, que tenías el tumor? Ahí estaba yo en la casa de Mario Moreno y de don Mario. ¿Del hijo de Cantinflas o de Cantinflas? De los dos. Vivía todavía a Cantinflas. Y Mario, era el cumpleaños de Mario Chico, que era mi amigo, estaba casado con una muy, muy amiga. De hecho, era mi comadre, porque soy el padrino del hijo de ellos, de Mario, de Marito, el más chico. Y entonces estábamos ahí en el cumpleaños de él, en la casa de don Mario. Y vino mi hermano, que también era muy amigo, y su esposa, Monserrat, que también eran muy amigos de Mario y de Abril. Luis Carlos. Entonces estábamos nosotros tomando la copa en la barra de la casa. Y de repente empiezo a sentir, como que se me movía todo, como que, y le dije a mi hermano, oye, ¿quién sabe qué me está pasando? Y ya, ahí perdí. Azoté. O sea, te desvaneciste. Y sí. Entonces fui ya aquí, fui con el doctor y todo, y me dijo... O sea, ¿de ahí no te llevaron al hospital? No, no, porque ya se esperaron ahí, pues no sabía ni qué. Se esperaron ahí hasta que yo ya volví en... Sí, así, ¿no? Entonces, este... Pues ya, nos fuimos a... Y fui con el doctor y me dijo, no, tienes un tumor y hay que operarte ya, porque está oprimiendo el cerebro y te va... Te vas a desmayar cada rato y te vas a caer y todo. ¿Y este tumor era maligno, o sea, canceroso? No, fue benigno. Fue benigno. No, 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 no. Es adiós. Pero te digo que estando allá en Texas, en el... Íbamos... Un día fuimos a un súper, digo, un súper a una tienda y a comprar... Y empecé a comprar ropa. Mis camisas y no sé qué tanto. Y mi mamá, fíjate, pobrecita. Voltea y me dice... Ay, Pepi, ¿y para qué compras? Ay, no. Y le dije... ¿Cómo para qué, mamá? El día que salga del hospital, quiero estrenar. Yo creo que ha de haber dicho, este ya se va a morir. Era eso, era. Le dije, ¿crees que me voy a morir, verdad? No, no, no voy a morir. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste que eres me voy a morir? No, pues mi papá se nomás se quedó volteando, la vio así como diciendo... Ay, es niño. Pero bueno, pobre, ella estaba tan nerviosa, la verdad. Y mira, tenía que durar, no sé si un mes allá, a los menos de 15 días, ya estaba yo ya de regreso, perfectamente y todo. Siempre has tenido muy buena salud. Fíjate. O sea, siempre te has recuperado muy pronto, muy rápido. Esto del corazón también fue muy rápido, la, 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 o sea, no se esperaban la reacción tan, tan buena que tuve. ¿En algún momento te ha dado miedo la muerte? O sea, que digas, ah, caray, aquí sí siento que podría pasar algo. No, ya no. A lo mejor antes, a lo mejor cuando el cerebro sí me dio miedo, porque era, oye, que te digan, tienes un tumor en el cerebro, es espantoso, hasta se oye terrible, ¿verdad? Hay un tumor en el cerebro y te van a abrir. De hecho, por eso traigo yo esta placa aquí, porque tengo, tengo la cabeza toda agujerada, todo llena de hoyos, porque en ese tiempo todavía no era como ahora, de que ahorita te operan y no, 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 a mí me abrieron el cerebro, pum, así, así. A ver, entonces tengo hoyos por todos lados, así se me tocan. ¿Y qué hiciste? ¿Te injertaste pelo o qué? ¿Te injertaste pelo para que no se te vea o qué? No, 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 es una peluca. Ok. Sí. Oye, ¿y este...? ¿Y sabes qué? ¿Y nunca te injertaste pelo? No la usaba, sí me injerté aquí, toda esta parte de aquí y así. Pero, pues, no me, ahí lo tengo, ahí lo tengo, pero aquí atrás no tengo y era donde se me veían los hoyos. Ok. Entonces, aquí tengo todo el pelo, todo, todo, todo. Oye, pues se te ve increíblemente bien. Sí, no. Porque se ve muy, muy, muy real, porque no cualquier persona que se ponga una peluca se ve tan real. Sí. En tu caso, fíjate, o sea, se ve muy real. Y yo lo dije, porque en ese tiempo estaba yo en la oreja, cuando me puse esto, en la oreja, porque de pronto la cámara me daba por acá para entrar así, y era cuando se me veía aquí los hoyos y todo. Entonces, a mí me daba mucha desesperación verme así, ¿me entiendes? Mucho. Y entonces, en eso llegaron de España unas gentes que son los que venden todas las pelucas y todo en Televisa, ¿no? Y yo casualmente me encontré a quien manejaba, este que ya en paz descanse, este, Salas. Ah, Mike Salas. Mike Salas, en paz descanse. Y me dice, Mike, oye, ¿por qué no vienes a ver que te hagan una plaquita aquí redondita? Para que te capen. Para que esto. Y yo le dije, ay, no, pero no, 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 la gente se va a burlar, ¿por qué traes esto, no? Y de hecho, este, pues sí, al principio me sentía, lo dije al siguiente día, el día que me lo puse, dije, miren, ahora sí, ya traigo mi pelazo maravilloso, sin ninguna pena de nada, ¿me entiendes? Y a todo el mundo le digo, y de hecho, gracias a mí, mucho, nomás que no te voy a decir quién, pero mucho está en nada, ¿no? Y este, y bien, bien, este, también fue muy tranquilo el, el, la recuperación, como vivían mis papás. Yo le eché, yo creo que todos los kilos, ¿me entiendes? Para, para que esto, porque estaban hechos pedazos. A mi mamá le internaron ahí también, de lo, de lo mal que se puso cuando me pegaron. Sí, pero bendito sea Dios, nomás le, se puso mal, y ya, y ahí venimos después todos. Renté una limusina, no, hombre, hubieras visto cómo llenaron. O sea, renté una limusina, ¿que todo salió bien? Hombre, que todo, sí, la verdad. Este, este, fue mi, era mi cumpleaños, me acuerdo, y me hicieron una fiesta, los del hospital, y la gente muy linda, muy linda, y conmigo. Qué padre, siempre, siempre te ha querido mucho la gente. Creo que es una persona que te ha dado mucho querer, porque además eres un buen amigo, o sea, independientemente de la parte profesional, que eres verdaderamente muy bueno, y has trabajado muchísimo, porque eso es importante, ¿no? Luego la gente ve a una persona muy famosa y cree que es porque es famosa, y no piensa por qué se hizo famoso. Se hizo famoso por trabajo, por disciplina, por constancia, por muchas cosas. Llevas muchísimos años, pues realmente llevando y manejando programas y lidereando programas de espectáculos, y hablando de todo tipo de notas, y no solamente hablar de las notas, sino además de ser disciplinado, hay que, tú eres muy simpático. Eres una persona que tienes mucho, ¿sabes qué? Tienes mucho ángel, y ese ángel no solamente es acuadro, por eso tienes tantos amigos, por eso tienes tantos amigos artistas, por eso tanta gente en este medio te queremos, ¿no? Porque no es que te quieren, sino que te queremos, y eso la gente lo nota. Entonces yo creo que también cuando uno es sincero y dice las cosas como son, como esto, oiga, me puse esto aquí, oiga, tal cosa, la gente lo ama, porque todos tenemos cosas que nos tenemos que ayudar y que tal. Hay quien se ayuda y quien nos ayuda, pero el que no lo comparte también se me hace un poco como dices, ayúdenos entre todos, todos tenemos cosas que podemos mejorar, ¿no? Sí, que no creas, lo primero que voy a hacer, cuando ya deje el programa, que estoy que me voy y me voy y no me he ido, y lo primero que voy a hacer es raparme, y andar rapado. Ok. Así, me encanta la gente rapada. ¿Ah, sí? Sí, entonces, este, me voy a rapar y así, a gusto, yo tengo un amigo en Miami que es muy simpático, muy galán y todo el rollo, y andar rapado, andar rapado porque ya tenía muy poquito pelo aquí nada más y todo. Y dijo, ya va. Y, bueno, tiene un pegue impresionante, ¿no? Entonces, en el pelo voy a darlo de menos. Oye, ¿y es difícil ponerlo? O sea, ¿es difícil ponértelo? ¿Necesitas alguien que te ayude a ponértelo o tú solo? Ay, no, hombre, yo ya pagué a tanto año, yo solo me lo pongo, me lo quito y todo, es muy a gusto, sí. Y tengo como cuatro, ¿eh? O sea, para, me mando a arreglar y así. Para de noche, de mediodía, para el súper. Ay, la güera, la güera. Para la noche más especial. Cuando voy a España, me pongo la güera. Oye, Juan, ahorita que me hablabas de tu papá y de tu mamá, hay algo que me llamó mucho la atención. Los dos se apellidaban Orozco. El segundo apellido. Ajá, de tu papá y de tu mamá. ¿Tenían algo que ver? Eran parientes. ¡No! Pues por eso salió uno así. Oye, me estás fichando, ¿eh? Oye, este... Sí, es José Origel Orozco y Teresa Padilla Orozco. Ok, pero que eran primos, primos lejanos. No, yo creo, pero una abuelita, la mamá de mi mamá, le decía tía a la mamá de mi papá, pero retirados. Pero en ese tiempo, pues eran, yo no sé, pero sí eran parientes lejanos. Ok, pero antes era además más normal, ¿no? Bueno, dicen que en diferentes estados se pueden casar entre primos y tal y hacen las bromas. Ah, sí, no. Pero en realidad, antes sí era mucho más cercano todo esto, ¿no? Sí, no, menos primos hermanos, ¿no? Sí, era como llaman. Sí, porque hay un poco... En realidad es que porque hay un peligro genético. O sea... Yo sí conozco a unos que tienen... que son primos hermanos casados y sí los hijos están como loquitos. Oye, ustedes son siete hermanos. Somos siete. Siete hermanos. Un hermano y cinco hermanas. Un hermano y... no. O sea, tú tienes un hermano y cinco hermanos. Luis Carlos, ¿no? Luis Carlos. Luis Carlos y tus cinco hermanas. Sí. ¿Cómo se llevaban de chavitos? ¿Cómo era la convivencia de tantos... Bueno, me imagino que también había mucha separación de años. ¿Tú dónde estás? Yo soy el segundo. Ok. Es Patricia la mayor. Y luego sigo yo, sigue Luis Carlos, mi hermano. Luego siguen Helena, Tere, Adriana y Gaby, que es la más chica. O sea, con Adriana y Gaby le debes llevar 15 años mínimo. Sí, pero no sabes cómo las adoraba. Digo, las adoro. Claro, pero de chiquitas... No sabes qué hermandad tan bonita tenemos. Nos vemos con un cariño. Será porque estoy acá. Pero no sabes, nunca hemos tenido un pleito o un enojo entre... Ni ellos ni nadie. Nada, 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 nada. La verdad que tengo una familia que me siento muy honrado. Y los sobrinos, todos los sobrinos muy listos, muy trabajadores. No, 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 no. Yo estoy orgulloso de mi familia. ¿Quién crees que hizo esa unión o esa... O sea, que tejió o surció esa relación calina? ¿Tu papá? Mi papá, mi papá fue un... Era un señor muy... Y muy queridos, ¿eh? León, mi papá y mi mamá. Muy queridos, sobre todo. Este, mi mamá que tenía una simpatía. No, 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 no. A toda la gente me encantaba. Yo invitaba a mis amigos y todos con mi mamá, así de lo simpática que era. ¿Qué le decían? ¿Doña Tere o cómo le decían? Sí, doña Tere, doña Tere, sí. Y mi mamá les decía, ay, no, 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 nada de doña Tere. Dime, Teresa, lo que sea así, ¿no? Pero muy... Fueron muy buenos padres. Supieron educarnos bien. Y eso, la verdad, se agradece muchísimo la vida, ¿no? Que era lo primero, así la primera regla de tu casa. Ya ves que, por lo menos, mi casa era como, codos abajo de la mesa. Saludos a todo el mundo. Gracias, por favor. ¿Qué era así como la ley en tu casa? Sí. Pues no, como que todos, nadie, nadie subíamos los pies. Estábamos como bien. Nosotros ya estábamos educados. Estábamos muy educaditos, la verdad. Yo creo que eso, eso fue. ¿Y tus papás, tus papás siempre se llevaron bien? ¿O hubo épocas así como yo, complicadas? Siempre se llevaron bien, hasta que, bueno, mi mamá se acabó cuando mi papá se murió. Se acabó. Ya no fue la misma, hasta que... Pero todavía seis años después murió mi mamá, después de mi papá. Sé que cuando fallece tu papá, y evidentemente tú ves a tu mamá, pues, solita, que si de por sí ibas mucho a León, más ibas y más estabas con ella y más la estabas cuidando, ¿sí? Sí, 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 no, me encantaba ir con ella, sí. Ahora, yo le extrañé muchísimo, y más que cuando se murió, yo no estabuve. Sí, claro. Ay, eso fue lo más triste de la vida. Eso estuvo tremendo, porque además, tú siempre estabas en Navidades, siempre estás muy con ellos. ¿Qué pasó esa Navidad? Esa Navidad, lo que pasa es que estaba en la oreja. Y esa semana, digo, esa Navidad, dijo el productor Alexis, dijo, vamos a tener tres semanas de vacaciones, que nunca habíamos tenido tres semanas. Este, porque anteriormente nos había tocado lo de Gloria Trevi, entonces, hasta ni Navidad, porque era cuando Gloria, que si salía, que si no salía de la cárcel, que no sé qué, ¿no? Entonces, y al siguiente año fue cuando nos dijeron, pues, van a tener tres semanas. Entonces, yo fui con mi mamá y le dije, oye, nos dan tres semanas de vacaciones, mamá, y un grupo de amigos se van a Brasil, a Argentina, y, este, entonces, le dije, pero es Navidad, porque mi mamá siempre decía, Navidad la pasan conmigo y al siguiente día váyanse, no me importa año nuevo, pero la Navidad aquí la pasan, mientras yo viva. Ok. Entonces, mi mamá, como vio que estaba, pues, había trabajado tanto, me dijo, sí, vamos a hacer una Navidad contigo antes, con tus hermanos, nada más, y luego ya hago la, con los nietos y todo, entonces hicimos la cena, estuve con, con ellos, como si hubiera sido Navidad, y me fui, entonces, por eso, y andaba yo en Iguazú, yo hablé con mi mamá a las nueve de la noche, de aquí, que allá eran las doce, entonces hablé para desearle feliz Navidad, y no sé qué, y mi mamá, perfecto, y hasta me, ya, bueno, todavía me dijo, oye, te subiste al helicóptero y todo, ahí a ver las cataratas y esto, y le dije, ay, sí, ¿y cuánto te cobraron? Porque fíjate que yo fui con tu papá y nos cobraron todo perfecto, si se acordaron cuánto le había cobrado, o sea, todo cuánto le había cobrado el helicóptero y todo esto, y ya, este, nos fuimos de reventón en la noche, claro que nos fuimos al lado de Brasil, porque al lado de Argentina, era una hueva espantosa, y no había nada, y allá era la fiesta en grande, pues yo no sé qué de repente, siento que me, de estar en el ambiente, en la tarde, Siento algo, y digo, ya me voy, ya me voy, ay, ¿por qué? Yo no sé, pero ya me voy, y me fui, este, y resulta que mi mamá se había muerto, yo lo presentí, me dormí, pero al siguiente día, todavía no te enteraste en ese momento, al siguiente día, es que no me hallaban, no sabían en qué hotel había llegado, mis sobrinos, ¿no traía celular, no había celular? Pues sí, sí había, pero, no sé si lo tendría pagado, ay, no me acuerdo, la verdad. ¿Quién te da la noticia? Mi sobrino, Gustavo, fue el que me habló, y me dijo, oye, pues, te tengo una mala noticia, está muy grave mi abuelita, le dije, no, no, mamá, ya se fue, ¿verdad? Sí, no, hombre, yo como loco, tuve que durar dos días para regresar, porque no había vuelo, no había nada, me tuve que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires me tuve que ir a, ¿cómo se llama? A Nicaragua, y allí en el aeropuerto horas, un día completo, ah, no, horrible. ¿Alcanzaste a llegar a los servicios funerarios o no? No, ya no, no, yo dije, ya, encinérenla, y digo, encinérenla y todo, ya, ya. Sí llegué, cuando llegué me tenían las cenizas, hicimos la misa, y luego ya la llevamos a la iglesia con mi papá. Pero lo más fuerte es que tú no lo esperabas, o sea, les hablábamos en la noche, todo tranquilo, o sea, las sorpresas tremendas. Tengo entendido que tenía efisema pulmón de Artumami. Sí. ¿Les habían dicho algo de, existe la posibilidad de que pronto fallezca o no? Una cosa, esto es, esto es muy chistoso, digo, la verdad, un vidente, un, ¿no? Ay, hijo, este es muy amigo de Dulce, Dulce me lo presentó a Jorge. Ok. No, entonces Jorge, que es vidente, me había dicho, una vez que se puso muy malo a mi mamá, me dijo, no te preocupes, yo estaba en Nueva York, y me dijo, no te preocupes, tu mamá no se va a morir. Y luego, otra vez se puso enferma, y yo estaba también en, quién sabe en dónde andaba yo. Y también me dijo, déjame ver, así veía sus cosas, y me dijo, no te preocupes, no se va a morir. Pero a la tercera se muere, tal cual así me dijo. Ok. Y así fue, a la tercera se muere. Aunque esa noche en realidad no estaba enferma. No, ya estaba enferma. O sea, no había caído en una situación. Que fue mejor, ¿me entiendes? O sea, imagínate, cenar con todos sus hijos, los nietos y todo. No, es la mejor noche que vas a tener. Y ya terminó de cenar y les dijo, ay, me siento mal. Y se la llevan a su recámara, y se la sientan en el, donde ella veía la televisión, la sientan ahí en el reposé de este, y ahí se quedó. Ok. Qué lástima, que sí lo siento muchísimo. Fíjate, cuántas, ahora sí que por tu mamá. Ay, sí. Le iba a decir doña Tere, pero dije, no, me va a regañar. Tereza. Fíjate cuántas cosas tenemos en común. Fíjate que mi mamá también tenía nefisema pulmonar y también murió nefisema. Y también murió una noche, no de Navidad, pero una noche tranquila, dormida. Que dicen que es la muerte del rey, porque no sufres. Exacto, no sufres, ya nada más no abre los ojos y todo bien. Eres de ir a ver a tu mamá, la pusieron en algún nicho en especial. Vas a ver, le hablas. No, ¿cómo es tu relación ahora con tu mamá? Yo la sueño mucho, fíjate, porque hay gente que no sueña a sus difuntos y eso. Yo sueño muchísimo a mi mamá, más que a mi papá. A mi papá como que no mucho, pero a mi mamá. Yo tenía con mi mamá una cosa así, ¿ves? Entonces, para mí, pero nunca hay. Están en una iglesia, en León, está mi abuela, mi papá y mi mamá, los tres ahí. Ok. Pero no voy, ¿por qué? Pues no sé. ¿Qué sueñas cuando sueñas con ella? Pues no sé, no me acuerdo, pero como que la veo, como que ando con ella o así, cosas diferentes. Pero sí la sueño seguido. Sí, ¿sabes que los sueños es la manera como la gente que ya no está en este plano se comunica con los que sí están? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Eso es 100% raro. Se dicen, la gente... ¿Qué sueñas de tu mamá? Es que yo tengo una cosa muy extraña. Yo soy muy miedoso. O sea, muy miedoso. Odio los sustos y odio cualquier cosa así. Cuando mi mamá, como ya sabíamos que se iba a morir, a mi mamá le dicen que tiene enfermedad pulmonar y que se va a morir en un año. Y entonces, pues, tuvimos que platicar mucho de la muerte y todo esto. Afortunadamente, de ese un año se convierte en ocho años. Vivió ocho años más. Entonces, hablamos mucho de esto. Y entonces, ella me decía, vamos a hacer una promesa tú y yo. Y le dije, ok. Me dijo, tú prométeme que nunca me vas a apagar la luz en la noche cuando llegues, porque yo llegaba tarde de trabajar, porque siento que me ahogo, porque les falta aire y estaba con su oxígeno. Y entonces le dije, prométeme que no importa la hora que llegues, nunca me vas a apagar la luz porque a mí me da miedo. Y le dije, te lo prometo. Le dije, pero tú prométeme que si hay alguna manera de comunicarte o de representarte cuando ya no estés viva, no te me vas a aparecer. Y me dijo, te lo prometo. Y le dijimos, promesa, promesa. ¿Pero tú crees en las apariciones? Sí, sí creo. Yo no. Sí, yo sí creo. ¿Crees que la gente se aparece? O sea, no es necesariamente que se aparecen, pero que mandan, o sea, habrá quien quizá pueda llegar a hacer algo así, pero que sí que mandan mensajes, sí que los puedes soñar. Ah, soñar y eso. Sí, eso, sí, o sea, apariciones quizá, apariciones no, quizá, pero sí, sí que hay mensajes, sí que tal, sí que pueden mover una cosa, sí que te pueden decir algo que tú no sabes, o sea, que tú no sabes, así, ¿dónde están las escrituras? ¿Por qué pasa esto? O sea, porque yo conozco a gente, yo sí conozco a dos personas muy fiables que se dedican a hablar con la gente que ya falleció. Pero bueno, el asunto es que entonces yo le digo, este, no, se hacía de alguna manera de que tú te me aparezcas o de que te me representes, se me olvidó cómo se llama la palabra, se dice la palabra. No, promesa, 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 y jamás he podido soñar con mi mamá, ni siquiera soñar. Digo, no lo sé. No, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta soñar con ella, digo, la verdad, porque... Pues qué bueno que no hiciste la promesa como yo. Pero, pero ¿sabes qué? A mí, si se me, yo quisiera que se me apareciera, no, no, me muero ahí todo. No, sí, yo también. No, 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 no. Yo, yo, yo también. Oye, y a partir de, ok, se va tu mamá, que me imagino que me decías que tu papá y tu mamá unían mucho a la familia, pero ustedes siguen súper unidos, tú y yo siempre nos cuantamos, vamos a León, vamos a tal, vamos a la Navidad, y besa a tus sobrinos y besa a todos. Muy unidos, y tengo unos sobrinos maravillosos, unos sobrinos que adoro con toda mi alma, este, y ya tengo los hijos de mis sobrinos, estamos tantos chiquitillos, pero los adoro también, no, no, no. Tengo una familia que de mis respetos, la verdad, le agradezco muchísimo a mis papás y a Dios de esa familia que me dio. Oye, ¿de dónde salió el pepillo? No supe, mi papá era Pepe, entonces ahí, no sé si mi papá o mi mamá, alguno de los dos, me empezaron a decir pepillo, y raro porque un pepillo nunca había, yo nunca conocía a ningún pepillo en la vida, o sea, nada. Entonces, el pepillo, y ya, y se me quedó, y se me quedó, y cuando me vine a vivir a México, yo dije, ah, ya, voy a dejar el pepillo allá en León y voy a ser Juan José Origel. Pues gracias a Mario de la Reguera, periodista amigo mío, que me empezó a poner, viene Pepillo Origel a triunfar a la capital y no sé qué tanto, y Pepillo Origel no sé qué, y Pepillo, él era el jefe de sociales, porque en ese tiempo sociales era lo más importante de los periódicos, ¿no? En tanto en el Heraldo donde yo estuve, yo estuve en el Novedades con Nicolás Sánchez Osorio, en Paz Descanse también, un gran periodista, todos esos Castillo Pesado, todos esos eran mis, Eddie Warman, todos eran los que formábamos la parte de sociales, de los periódicos diferentes, ¿no es? Y entonces ahí me empezaron así, ya la gente me empezó a decir Pepillo y Pepillo y Pepillo, y ya no me lo quité nunca, ya. ¿Cómo te dicen tus parejas? ¿Te dicen Pepillo? Me dicen mi amor. ¿Sí? ¿Mi amor? ¿Eres romántico o no? Ay, qué romántico voy a ser. No, 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 no. Ya, no, nunca he sido romántico, fíjate, ni, ni, se me hace una cursilería. Se me hace que eres cero cursis, o sea, yo que te conozco, te me hace cero cursis. Yo soy mucho más cursis que tú. Sí, sí, no, pero sí, sí se nota. ¿Tu familia te sigue diciendo Pepillo o no? ¿Tu familia, tus hermanos, te siguen diciendo Pepillo o te dicen Juan José? ¿Qué? Pepillo me dicen, sí. Pepillo. Pepillo de pronto me dice Juan José, no, de mis hermanas, pero ¿dónde dicen Pepillo? Sí. Oye, estudiaste en la Salle, ¿no? En la Salle. ¿Y que estabas metido en el periódico de la Salle? Sí. O sea, ya andaba el rollo de la información. Yo tenía mi periódiquito en la Salle y contaba todo lo que pasaba ahí en el colegio. No, no sé. A ver, les voy a contar. Resulta que la maestra de química se ha engañado al profesor de historia. Era padre eso, fíjate, porque era un periódiquito de este tamaño. Así nomás. Creo que ni me cobraban. Pero era padre. Y luego me gustó, pero no, ni le seguí. Estudié contador público, yo no sé por qué. Porque no había nada en León. Mira, en ese tiempo mi papá estaba medio amolado. Ajá. Y no teníamos para... Yo quería ser arquitecto. Y no teníamos dinero para que me fuera a estudiar a otros, a México, aquí. ¿Qué? Porque, pues no, nueve, oye, siete. Sí, ¿no fue siete hijos? Sí. Y entonces o estudiaba en León o medicina o contabilidad. Entonces estudié contabilidad. Ok. ¿Y la odiaste? Y no la odié, no la odié, pero tampoco nunca la entendí casi. Y me metí a trabajar de asistente de los contadores y todo. Y me metí yo ahí a trabajar y todo, pues para sacar la lana. Yo desde que salí de prepa nunca me volvió a dar mi papá un cinco. En la vida. ¿Pero por qué él te dijo ya no tengo o por qué tú le dijiste yo me encargo? No, 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 no. Yo le dije, bueno, ya, 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 ya llegué. Muchas gracias, voy a trabajar, porque vi que todos los que estaban ahí en ese, en primero de la carrera. Ajá, en primer semestre, ajá. Este, y todos trabajaban, bueno, no todos, pero la mayoría trabajaban. Este, éramos puros jodidos ahí. Le lo hago, no se me va a enojar. Luego le fue mejor a tu papá cuando entró a las bienes raíces, ¿no? Sí, ah, no, no, pues ya. Imagínate que fue el gerente de ventas del Estadio León. ¡Guau! Entonces ahí nos da, ya la vida nos cambió y todo, porque, bueno, aparte de que teníamos palco, no creas que allá con las plateas, no, 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 en palco y todo. Nos sacaban cuando lo compraban, pero nos cambiábamos a otro, ¿no? Pero, pero sí, cambió la vida y luego ya después se puso sus oficinas y de bienes raíces y ya le cambió, se fueron, viajaron por todos lados a mis papás, este, o a otra cosa. Y en qué momento les dices tú a tus papás, yo me quiero dedicar al periodismo o yo me quiero dedicar a, bueno, a sociales, ¿no? Porque empezaste en el AM, ¿no? Sí, no, pero yo termino la carrera, porque la terminé, este, nunca me recibí. ¿Qué? Porque, bueno, todavía debo, todavía debo materias. ¿Cómo crees? ¿En serio? Porque además eres, este, ciudadano distinguido de un chingo de ciudades y todo. Y no voy a pasar nada. Yo he quedado de León, Guadalupe, oye, oye, podría pasar también mate dos, que todavía la debo, ¿no? Contabilidad, ¿no? Debo materias allá, tal que, pues no me pude errar, pero yo le dije a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Entonces, junté mis, mis dineritos, este, vendí mi coche y le dije, me voy a ir a ver a dónde. Llegué con unas amigas. ¿Ese coche que tenías te lo había comprado tu papá? No, 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 no. ¿Lo habías comprado tú? No, ese lo compré yo, ese lo compré. ¿Qué coche era? Un Dodge Star. Y, 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 este, y fui a una agencia de viajes donde, o sea, me llegué ahí y les dije, quiero irme a algún lado, pero no sé a dónde. Entonces, me pusieron un mapa, así, y me dieron un dado. Dijo, aviéntalo, sí, un dado. A ver, y pum, y cayó en, en Montreal. No. Sí, y entonces, Montreal, le dije, híjole, pero no hablo inglés ni nada. No, 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 mejor otro país donde tenga, yo quería como España o alguna cosa así, ¿no? No estabas aventando para allá, ¿no? Lo volví a aventar otra vez y volví a caer en Canadá. No es cierto. Y yo, ay, no, pues ya, ya me voy y me fui allá. O sea, ya le dijiste, denme un boleto para Montreal y así. Sí, y ya me lo dieron con un año de regreso. Pero no conocías a nadie allá. A nadie. A nadie conocía ni, ni hablaba, bueno, ni yes. No juegues. Así como lo oyes. Y me fui, me despedí de mis papás y les dije, me voy a ir, a ver qué pasa, a ver cuánto duro. ¿A dónde? A Montreal. A Montreal. ¿Por qué? Porque ahí cayó el dado dos veces. Sí. ¿Y qué te dijeron los papás? Nada. ¿Vas? Nada, pues ya, pues ya, ¿qué me decían? ¿Cuántos años tendrías? Ya tenía todo, yo ya traía mi boleto, ya que me podían decir. ¿Como 20 años tendrías? 21, yo creo, más o menos. Ok, y entonces llegas a Montreal. Y me fui, y bajándome del avión, iba yo caminando por el pasillo, cuando me encontré una muchacha que venía también así, y me dijo, ¿eres de México? Le dije, sí, tú, también, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Iruapan. Ah, pues yo de León y no sé qué. Y este, por cierto, vive en Guadalajara, Ángeles, ya está casada y todo. Pero no sabe si nos fuimos caminando y me dice, ¿y a dónde vas a llegar o qué? Le dije, no, pues no tengo ni hotel. Pero ahorita, a ver, ¿a dónde llego? Dijo, mira, yo llego, yo voy a llegar a la casa de una canadiense, no sé qué, y que ella te ayude, vienen por mí y te ayuda, es lindísima, y aparte se llamaba Linda. Y este, y ya le dije, bueno, ok, pero ella, como si hablaba inglés y todo, y se fue. Y yo me decían, ¿a qué viene? Y yo, ¿what? No, pues entonces que me tenía que esperar a que viniera un traductor. El traductor tardó más de una hora. No. Así, y cuando llega, ¿sabes qué me dijo? Ah, ya pásale. Nada, o sea, dije, ya, pues ya, llegué yo. Pues ahí estaban ella y Linda, su marido, su hijo y Teresita, una venezolana. Estaban ahí esperándome y entonces yo le dije, ay, qué pena. Dijo, mira, no te preocupes, ahorita le voy a hacer una bienvenida a Angie, a Ángeles Cedra. Este, y viene, no, hombre, nos hemos puesto una borrachera ese día. No, ¿sabes? La primera noche ya. No, 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 de la emoción. Porque nunca me había tocado que nevara y nevó ese día. O sea, empezó lloviendo la nieve y así, ay, mi vida. Yo, como, no, 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 es muy padre. Y luego ya después de ahí, ya me vine para León y ya no me hallé, me fui a Nueva York otro año. Y ahí estuve también otro año y regreso. Y cuando regreso a León, una amiga me dice, ay, fíjate que voy a trabajar en un periódico nuevo que se va a abrir y no sé qué, de Neto Gómez, un amigo. Ay, le dije, pues, qué padre. Ay, le dije, a mí me encanta eso del periódico. Yo te ayudo, yo te ayudo, no tengo nada, voy llegando, no tengo nada que hacer. Y me, le dijo al dueño del periódico y el dueño del periódico dijo, no, pues, dijo, mejor déjame, me lo traigo a él. ¿Cómo que diga? Así. Y entonces llegó, llegué yo ahí, ahí, y me dijo, vente. No, hombre, pues, bueno, fue la verdad que fue un exitazo. ¿Ese es el AM? Lo hicieron en el AM. Ah, y fue un exitazo. Que eras sociales, ¿no? Estabas encargado de sociales. Pero empezaste reporteando, me imagino, y terminaste... No, no reporteaba nada. No, no, no. Yo tenía mi escritorio muy elegante. No, 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 yo nunca fui así y así. O sea, nunca fuiste a los chacaleos, nada. No, qué chacaleos, ni qué nada. Yo ni sabía de chacaleos ni de nada. No, 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 no. Yo sentado en mis escritorios y tenía mi secretaria, y tenía mi este, y tenía todo, y tenía todo. ¿Así al principio? Ah, no. Así empecé. Y pregúntale a quien sea en el periódico. Para que no lo veas. Oye, que has gelado todo. Así todo. Pero te digas, la cantidad de suerte, ¿no? Me voy a Montreal dos veces. O sea, ¿sí fue a Montreal? A Nueva York, sí. No, primero a Montreal, ¿no? Me voy a Montreal, tal llegas. La primera noche ya estás con alguien empedando, pasándola bien, atacados de la risa, la nieve. O sea, tienes buena estrella. O sea, las cosas se han dado... Sí, no, no, no. De veras, así que te... Mira, la gente debe decir, ay, sí. Pero de verdad... Así es, ¿cómo es? Pues bueno, es más, si tuviera algunas cosas así, te lo contaba. Claro. Para eso, no, te contaría. No, fíjate que me pasó esto. Nada, nada. Mira, bendito sea Dios. Pero no es madera, es melamina ponderosa. Te es mucho cuidado. Uy, no, pues entonces no. Ni aquí. Tú siempre me platicaste que fuiste, que eras muy noviero. Que desde joven eras muy noviero. Quiero decirles que yo he visto varias fotos de Pepillo, pues muy chavito de, no sé, secundaria, prepa, más, universidad y todo. Siempre fuiste un cuate muy galán. Pero en serio, en serio, lo digo, no porque seamos amigos. Siempre fuiste muy... Pues y todavía no estoy feo. No, no, no. O sea, para lo que voy, es que hoy la gente te ubica perfecto. Pero eras como modelo. Eras como con carita de modelo. Pues estuve modelando unas veces. ¿Así modelabas? Y todo, sí, unas cosas. Y, por ejemplo, en León, siempre que había desfiles, yo modelaba en aquellos tiempos ahí. Pero fíjate que a mí me hubiera gustado haber sido actor. Actor me hubiera gustado. Pero nunca se me dio. No, 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 no. No supe que... ¿Cómo ni... Ni cómo hacerle, ni nada, 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 nada. Pero desde chico, yo dije, yo quiero ser actor. No se me dio. Bueno, ya después te hiciste muy popular y muy famoso y has hecho novelas. Hombre, ya tengo más novelas que Yáñez. Aguas que te cachetea, ¿eh? No, no, es mi amigo, es mi amigo. Le mando un lanzamiento a Yáñez, yo también. Pero es que quería ser actor de Chavito. Sí. Y me decías que si no vieron. Sí, sí, tú ve. Y las más guapas de León fueron mis novias todas. Y también pueden preguntar... ¿Para que no crean que soy mentiroso? Porque la gente dice, ay, ay, pregunten a ver cómo era. Yo era el noviero de todas las mises y de todo. No, 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 no. Y luego cuando estuve en el periódico, este... Un amigo, Ramón Arámbula, que en paz descanse, ya falleció. Era el dueño de Opetillán, que era el proveedor en ese tiempo, el proveedor oficial del calzado para la Miss Universe. Entonces, Miss Universe, Miss USA y Miss México. Entonces, cada año las traía cuando era la coronación de la Miss Universo. Entonces venían Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss México y Miss Guanajuato. Las cuatro... Y yo era el acompañante oficial de ellas por toda la República Mexicana. Andábamos en todas las zapaterías de él, que en ese tiempo eran... Era muy, muy famosa la zapatería. Yo no sé qué fue lo que pasó con esa... Bueno, él falleció. Y este... Y ya te digo, conocí... ¿Qué te puedo decir? A 20 Miss Universo, a 20 Miss Estados Unidos, allá de México y todo. Y todavía tengo amistad con muchas. Ok. Y de ahí salieron algunas relaciones con las que... Personas con las que sí tuviste una relación. O sea, Misses con las que tuviste una relación. Ah, no, bueno. Era... No era andar. Era como salir... Más amistad. Sí, más... Pero de novias, 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 sí tuve muchas novias allá. Muchas novias. En León. En León. Después te vas a Montreal. Me voy a Montreal. Llega un momento de Montreal que algún día me platicaste y ahorita me dijiste, platiquemos de lo que sea, que llegaste a Montreal y que fuiste a un antro. Es que había... Yo estaba en la universidad, en Sir George Williams. Y este... Los del salón hicieron una reunión en un antro. Y el antro era dos. Era uno para arriba y otro para abajo. O sea, escaleras para arriba y escaleras para abajo. Sí. Uno era gay y otro era straight. Entonces, este... Era en el... Era... Era el... O sea, la fiesta era en el straight, en el normal. Sí. Y... Y yo llego... Y me subo al gay. Y dije... Ay, ya ching. Pues, por... Ni una mujer había. Nada. Nada, 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 nada. Y entonces dije, oye, qué raro está esto. ¿Dónde estarán estos? En ese tiempo no había teléfono ni nada. Entonces, este... Pues, ahí me paré. Dije, pues, aquí... Si aquí quedamos de vernos, aquí nos vemos, ¿no? Y ahí parado y llegó un tipo... Un galanazo así, ¿verdad? Llegó y me... Porque yo también estaba galán, no creas. Es lo que dije. Y este... Y ya me dijo que... Que de dónde era, que qué hacía, que no sé qué. Y sí, me invitaba a tomar una copa y... Pues, yo entre que le entendía unas cosas y no le entendía todo bien. Y dije, yo voy a... Entre que tenía, no tenía, pero las copas eran gratis. O sea, yo estaba con tenis platicando. Pero sí sabía decirle thank you. O sea, que... Y ya vemos que la copita y todo, ¿no? Y este... Y luego me dijo, te invito a mi casa. Y le dije, ay, no, pero es que yo estoy esperando a mis amigas. Y no sé qué. No, vamos. Vamos a mi casa. Total que ahí vamos a su casa. Vivía en las orillas de... No, 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 no. Una cosa lejísimos así. Y luego chocamos. No, ¿cómo crees? Porque en uno de los puentes, quién sabe cómo le hizo. Y pum, ya fue a dar un anuncio. Y perejó con el anuncio, pero nos pelamos. O sea, él quería chocar sus carritos. Y lo que chocaron fue la camioneta, ¿no? No, dígate. No, 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 no. Y ya llegamos a su casa, bonita, o su... Y ella me dijo, te voy a traer una copita y algo. Y en lo que va a traer la copa, veo en el pasillo y por allá una recámara. Y así que se asoma alguien así. Y yo dije, achinga, oye. ¿Otra persona? Sí, otra. Y entonces ya al rato viene y dije, y yo vi a alguien que se asoma allá. Ah, dejo, es mi pareja. Ah, tienes pareja. ¿Y yo qué perejas? Y yo, bueno, fíjate que yo no estaba muy a... O sea, el ambiente gay no había en León en ese tiempo. No había. Entonces, pues yo no sabía muy bien de las parejas y todo eso. Entonces le dije, ¿cómo que tienes tu pareja? Ya me explicó todo y todo esto. Y entonces le dije, ay, bueno, pues qué bueno. Yo ya me voy. Ya me voy. Ahí te dejo con tu... No, no, no. Vente con nosotros. No. No, no, no. El corazón me hacía así. Claro. Pero de la emoción, no te creas. No, no es cierto. No, no es cierto. Este, pues me dijo, no, 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 no. Quédate. Ay, te quedas en esta recámara, te encierras y nosotros nos dormimos. Porque ya es muy tarde para llevarte hasta... Hasta Montreal. Ya, bueno, total, que ya me quedé. Cuando me despierto, no había nadie. Y así un desayuno servido con una de estas, al ratito vengo por ti. Y entonces ya me... Pero el que vino, el que llegó, fue la pareja. Ok. No, hombre, mucho mejor. ¿Sí? ¿Sí, mucho mejor? Sí, no, no, no. El otro nada que ver. No, y además ya no había dos, ya había solamente uno. Sí. Porque como tú dices, cuando uno... Pero no pasó nada, ¿eh? Ok. Nada. ¿Pero ni beso? Nada, 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 nada. Fueron muy amables porque yo estaba todavía asustadón, ¿me entiendes? O sea, la verdad, estaba así como que... Y aparte se portaron muy bien conmigo y yo... No, 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 no. Pero ya con ello empecé a salir a que vamos aquí, vamos allá. Y ya no, hombre, al rato ni quien me separara. Ya ibas constantemente al... No, hombre. Al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. ¿Podríamos decir que ese viaje a Montreal fue la primera vez que te sentiste libre y poder usar tu sexualidad como tú quisieras? Que me cambió la vida. Me cambió la vida. Porque yo no me atrevía a nada. A nada. La verdad, mira, tú naces dentro de una familia en la cual tienes que tener un respeto por más... Estamos hablando de hace cuantos años, ¿me entiendes? Ahorita ya las cosas son mucho más... Y todavía hay gente que sufre mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces a los padres no entienden eso, no entienden a los hijos cuando tienen esos gustos, ¿no? La verdad, ¿cómo se puede decir eso? Sí, sí. Cuando una persona es gay, fíjate, dos de cada diez personas son gays. Dos de cada diez. Es una comunidad gigantesca. O sea, de cada diez personas que cada quien conozca, dos hombres y mujeres, hay una gran posibilidad de que sean gays, pero no necesariamente lo saben o no lo saben. Otra cosa que es muy importante, la gente gay, porque hay diferentes orientaciones sexuales de muchos estilos, pero la gente que tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual, que es la que más conocíamos en un principio, en realidad no tiene que ver ni con una parte genética, ni con una parte del papá y de la mamá, ni con ningún gusto, ni con quién te llevaste, ni con quién te enducaste, si tenías diez hermanas o veinte, o veinte hermanos. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente, como cada quien, tenemos diferentes cosas y somos individuos y cada quien somos distintos. Entonces, pero entiendo perfecto. O sea, estar en León, Guanajuato, un estado de la República Mexicana, estamos hablando de hace bastantes años, pues evidentemente tenías que tener mucho respeto, creo yo, porque las otras personas no sabían tampoco entender el tema de algo que era, no que era, que es completamente natural. ¿En qué momento te empezaste a dar tu cuenta de tu orientación sexual? Allá, allá. ¿En Montreal? En Montreal. Pues antes no. Fíjate que no, pues no, 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 no. Te digo que yo tenía mis novias y todo, y era feliz con ellas. Y no sabía yo del mundo gay, no sabía nada, no tenía yo ni un amigo gay. Pero no había ninguno. Hasta después me enteré de cuántos tenía. Oye, pero dime una cosa, en la escuela no había chicos que dijeran, este chico me llama la atención, este chico es muy guapo y me llama la atención. Fíjate que no. O estaban muy feos todos, yo no sé qué pasaba. Pero no, 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 o sea, no, no soy hipócrita, la verdad, pues no, no me llamaba la atención. A mí algo que me gusta mucho desde nuestra amistad es que tú siempre hablas con la verdad, por eso creo que es una gran parte también del éxito de tu carrera, que si te cae alguien gordo lo dices, que si te cae alguien va bien lo dices, y es difícil encontrar una persona tan auténtica. Ahora, con el internet y con las redes, la gente normalmente es más auténtica de lo que era antes. Más abierta. Antes con la televisión y todo perfecto y todos estamos perfectos, nadie tenemos problema. Sí, no, no. O sea, que no era real. Pero entonces me dices, no, nunca sentiste ninguna atracción. ¿Y con las chicas cuando salías, había sexualidad también? Con unas, no, en todas no. Sí, con algunas. No, en ese tiempo no, eran niñas bien, eran, digo, niñas bien. Me refiero a niñas, sí, bueno, nuestros besitos, nuestros fajesitos. ¿Cómo fue tu primera vez? Eran los fajes, lo más que podías era así como un poquito tocar, unas tocaditas, ¿me entiendes? Así, pero no, por lo general eran, eran niñas, tuve, tuve unas novias extraordinarias con las cuales todavía tengo amistad con varias de ellas. Todavía, una acaba de fallecer hace poquito y este, y no, 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 o sea, bien, 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 bien. Oye, bueno, entonces me regreso a Montreal. Yo también. Entonces empiezas a salir a Montreal, te sientes por primera vez mucho más tranquilo, más este, pudiendo vivir, pues una vida con la que te sentías cómodo, pero que no podías vivir en León. ¿Y tuviste ahí algún novio formal? ¿En León? No, no, en Montreal. No. O sea, era fiesta. No, no, era, era, one, two, three. Ok. Por Faisic. Claro, y vámonos. Tan, tan. Ah, sí. No. Entonces te regresas de, te regresas de Montreal. Me vuelvo a ir. Ah, conocí, ahí sí conocí a, eran las Olimpiadas, fíjate, en Montreal. Y conocí a un, a un ingeniero de las Olimpiadas. Nos llevaron de la universidad al, a las instalaciones. Sí, a la, a la Villa Olímpica. Y ahí lo conocí a ese y, 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 y bueno, se quedó así conmigo de, 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 que me llamó mucho la atención porque era así conmigo, da, 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 da. Y cuando ya terminamos de todo el rollo y todo, que ya nos íbamos, me dio un, una tarjeta, una tarjeta con su teléfono y no sé qué. Y este, pero de el hotel donde estaba con la habitación y todo el rollo. Y, y ya, y luego le hablé y nos fuimos a cenar. No, hombre, pues vamos, imagínate un restaurante elegantísimo de, de los que yo no iba. Entonces, este, pues ya, y entonces ya me dijo, oye, te invito, yo vivo en Nueva York, pero te invito a Nueva York. Vamos, no sé qué. Y no pasó nada. Era muy bien, no sé qué. Cuando llego a León, entrando a mi casa, suena el teléfono de mi casa. No. Y contesta la chacha de mi mamá y me dice, no entiendo lo que dicen. Entonces, ya para entonces yo, very well, Ingrid. Y entonces así, no, 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 así. Y te mostré a esto, ya me hagan preparado, ¿no? Ahí aprendí mucho. Y este, y ya me dijo, ya, ¿cómo llegaste y todo? Pues bien, vente. Dije, voy entrando del aeropuerto. Todavía no veo a mi mamá. Está allá arriba. Entonces, este, todavía no la veo. Y ya, bueno, luego nos vemos. Y me dice, ya subí con mi mamá y bueno, al lloradero y todo. Y entonces ya me quedé ahí unos días y yo, ya que me hablaba y 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 me hablaba. Y entonces, total que me, de pronto, me hablan de una agencia de viajes y me dicen que me, que pasara a la agencia. Y tenía ya el boleto de Arredón. Que ya te había comprado él. Ya lo había mandado. ¿Cómo ves? Entonces ya dije yo, ay, niño, ¿qué hago? Pero la idea era ir a, o sea, a verse un rato, no quedarse a vivir. No, no, no. Me quedé un año. Puta, me la pasaron bien. Pero no con él. O sea, ¿esto fue el boleto? ¿Qué? Sí, cumplí, saqué, pagué lo del boleto. Pagué lo del boleto. Ay, no, mis hermanos me van a matar ahora. Bueno, pues ya todo está aquí. Oye, pero yo una cosa. Antes de irte a Nueva York, ¿cómo le dices a tu mamá que te vuelves a ir? ¿No se infartó? Pues no, porque vio que no hacía nada y que me aburrí. O sea, no, no me sentía. No, no, no. Yo le decía, mamá, no, no, no soy para aquí. Sí, no estoy haciendo nada. Le dices, oye, me voy a ir a Nueva York. Exactamente. ¿A cuánto tiempo de que llegas de Montreal te vas a Nueva York? ¿Qué serían? ¿15 días? Nada. Ok. Y me voy allá y allá me quedo y trabajé en un restaurante mexicano. Ah, una vez fuimos a un restaurante mexicano que estaba atrás del Metropolitano. Ahí atrasito estaba. No sé si esté todavía o no. Yo creo que no. Pero bueno, era de los pocos restaurantes mexicanos que había en Nueva York en ese tiempo. Y llego y la dueña era ecuatoriana, fíjate. Este, y entonces ya llego y así, entonces me dice, ay, eres mexicano, no sé qué. Y ya se sentó la dueña a platicar con nosotros y no sé qué. Ay, pues, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí? Le dije, ¿de qué? Este, mira, te voy a decir, ve, les voy a decir tal cual, ¿eh? O sea, yo tengo que platicar tal cual porque dijo, ve los meseros, en cambio tú te vas a ver así como muy bien y todo y vas a traer gente de México, vas a platicar. Y bueno, total que me envolvió así de que, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues sí, ok. Ya fui y empecé a trabajar ahí en el restaurante y tal. Y muy bien. Y un día llega la migra. No, pero espérame, ¿trabajaste de mesero? ¿Junto con los otros meseros? Yo no era, era... ¿O el hostes? Era hostes. Ok, como que recibías a la gente. Pero también cuando había mucha gente tenía que ayudarles a... Porque, no sé, era... ¿No sabes el éxito que tenía ese... ¿Restaurante? Sí. ¿Y lo difícil que se ha hecho? La salida del museo se iba toda la gente ahí a... Oye, es difícil ser mesero. La gente que hemos mesereado alguna vez es complicado. Sí, no, bueno, pero también yo era el mesero que les llevaba el tequilita, que las cositas así, no, tampoco no iba a cargar las charolas porque hace el tiradero, ¿me entiendes? No, no. Sí, es una relación pública, bienvenidos, tal. Así, platicaba con toda la gente y, bueno, no sabes, entonces... ¿Te la pasaste bien? La mujer estaba encantada con eso. Y de repente llegan, estábamos, era, todavía no se abría y estábamos arreglando ahí todo cuando se bajan las patrullas y la migra y no sé qué tanto y a mí se me fue la sangre hasta los pies así, en la madre. No, 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 no. Y llegaron y así, como va, agarraron a los meseros, agarraron al dishwasher, al otro, a todos los celos, se los treparon para ahí. ¿Y tú? Y yo parado, así junto a la caja. No. Haz de cuenta que yo no estaba. Como niño enfermo en Guerra Mundial Z. Ahí parado, yo así, viendo todo y como si no hubiera estado. Haz de cuenta, yo digo que fue un milagro de Dios, como que no me vieron. Yo creo que físicamente no te relacionaron con una persona que estaba sin papeles. Pues, mira, de todas maneras, te hubieran preguntado. No sé qué pasó, la verdad no sé, pero haz de cuenta que no me vieron. ¿Te fijas qué suerte tienes, Ángel? Sí, no, 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 no. O sea, ¿te estás contando muchas partes de tu vida? Le dije a la mujer esta, le dije, ¿sabes qué? No, yo te arreglo en los papeles. Le dije, yo no vengo a ser mesero toda la vida. Digo, perdón, ¿eh? No, 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 es que no quiera decirle los meseros. No, no. Pero yo no era mi... No era lo que ibas. No era lo que iba. Pero no sabes cómo me divertía con ellos, con los muchachos, los meseros, divertidísimos y todos, eran de Puebla, todos los muchachos estos. Y que me dio tanta tristeza porque, pues, imagínate, ¿no? ¿Quién sabe qué pasaría con ellos? Pero ya, y luego ya estuve todavía un tiempo y luego ya me vine para mí. ¿Y lo principal en Nueva York fuera fiesta, salir, conocer gente o estudiaste algo específico o algo? Nada, no hacía nada, 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 nada. O sea, era divertirme, era... No, 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 no sabes qué padre me la pasé. Adoro Nueva York. Adoro. Y más ahora cuando ya llegas, ya, 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 ya. Sí, que ya tienes un piso, como dices tú. Ya llegas y ves todo así, ¿no? Me voy ahora a la parte de ventaneando. Tengo entendido que empiezas con Maxim Gutzayt, ¿no? Bueno, empiezas aquí en México. Luego te llaman Maxim Gutzayt también para su programa de radio. Luego tienes tú tu propio programa de radio. En tu programa de radio conoces a Pati Chapoy porque va a un día de invitada. Bueno, sabes todo. Y es que estoy ahorrando ese pedacito porque posteriormente, ¿cómo empieza ventaneando? O sea, ¿cómo te llaman? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la idea? Mira, Pati Chapoy se junta con Carmen Armendariz para planear un programa. Entonces, este, ya lo platican, lo, 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 dicen, pues, esto va así, 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 que sean cuatro conductores, este, dos mujeres, dos hombres, no sé qué, tarararararara. Carmen era muy amiga de Pedro Sola. Entonces, Carmen dijo, yo tengo a Pedro. Que padre, que Pedro es economista. Que, ¿por qué a Pedro? Si Pedro era, Pedro era de los que, ya sabes que, que traen sus textos de hule para no mancharse en las oficinas. De Hacienda, ya sabes, así, Pedrito, te quiero. Este, y, no, Pedro trabajaba en el gobierno, en una oficina así. Pero era novelero, novelero, novelero. Él se sentaba con su mamá a ver todas las novelas sabidas y por haber, todo. Entonces, dijo, tengo a la persona que va a hablar de novelas, ¿no? Y luego Pati dice, pues, yo tengo a Marta Figueroa, ¿no? Que Marta, pues, ya sabes que es una bala para todo. Y les faltaba uno. Invito a Pati a mi programa de radio y llega Pati y le dice a Carmen, ya tengo el otro. Juan José Origen, ¿no? Y entonces ya me llaman, me acuerdo que yo llegué, no, 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 con un rack de vestuario, así, ya sabes, para ver qué me ponía. Y llego y me dice Carmen Armendariz, qué sé yo, sabes, así. Y yo, ¿qué me pongo? Así como andas. Y yo con todo el vestuario ahí, carísimo, de París. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? Así, 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 así está con los jeans. Haz de cuenta así como tú, así ahorita. Ahorita andas muy bien vestido. Estamos iguales, ¿eh? Acuérdate que lo que digas va de regreso, ¿eh? Ahorita sí ni quién te critica. Y ya llegamos, este, hicimos el, el, pues, no me acuerdo esa vez. ¿Cómo piloto? Como que fue nada más el conocer, no me acuerdo, porque creo que después se hizo el piloto. Pero bueno, total que ya se hizo el piloto y todo y se lo presentan al señor Salinas y dijo, está perfecto, órale. ¿Vaya? Pati no iba. O sea, Pati no iba. Pati no iba, pero ya luego se emocionó, pues, estar junto a mí. Pati, pues ya ni modo, ya ni chamba me vas a dar. Entonces ya qué. No, no, la quiero, la respeto muchísimo, Pati. Este, y te digo, es, entonces, Pati dijo, yo me quedo también. Y se quedó, y fue un éxito, eso fue impresionante. Pero fue una locura, porque además cuando empezó lo de Crestomatía, porque tengo entendido, no tengo entendido, fueron el primer programa de otra televisora que no fuera Televisa, hablando de Televisa, con este asunto de Crestomatía y este asunto legal, de que sí se permitían X número de segundos de poner la imagen de Televisa. Es que fue un problemón también, ¿eh? Porque luego me acuerdo que en Televisa, yo estaba en Televisa en esa época, nos prohibieron contestar entrevistas de TV Azteca. En esa época, ni quien revisó. Corría la gente, era nuestra diversión, porque a todos los artistas llegaban a las salidas del teatro con el logo de Azteca, así, ya sabes. Y ventaneando, ¿no? Sí, digo, oye, esto, Rosario. Pero en chinga, perdón, pero en nazista. Sí, porque nos decían, es que a nosotros, los que teníamos exclusividad, nos decían, si le das una entrevista a TV Azteca, y especialmente a ventaneando, te la quitamos. Sí. Entonces, imagínate nada más lo que era que te pusieran en el micrófono, era como, me estás quitando mi mensualidad con lo que pago la renta. A mí me pasó con la doña. Fíjate, estaba el embajador de Francia, hizo una comida en su casa, porque vino Catherine Deneuve a México, y se le dio la comida. Y yo llevaba una amistad muy buena con Bruno Delay, el embajador, y con su esposa, y a mí me invitaron, pero le dije, ay, pero déjame entrar con la cámara. Dijo, bueno, nada más a ti te voy a dejar entrar con la cámara. Así, imagínate. Wow. Entonces, bueno, con Catherine y con la doña. Y entonces a Catherine la sentaron con el embajador, la señora, y gentes de la embajada de muy picuda, no sé quiénes eran. Y en la mesa contigua, a la doña, con esas gentes, pero no la sentaron en la mesa principal, ¿tú crees? A la doña. Entonces, yo creo que estaba atravesada del coraje. Y llego yo con el logo. En este tiempo, el logo no era ventaneando, era azteca. Ok. Porque todavía no decía ventaneando, sino decía azteca. Ok. Entonces, llego yo con la doña, todavía no la conocía yo nada, ni tenía ninguna amistad con la señora de nada, porque después ya me hice amigo de ella. Pero en ese momento, no. Y llego yo con el micrófono y todo, y le digo, señora, buenas tardes. Y voltea a la señora, es impresionante. Y ve, y entonces le digo, buenas tardes, señora. Y ve, azteca, y nomás sentí el pelazo que me dio. Y yo, trácatela, ¿entiendes? Le dije, señora, ¿estás enojada? ¿Qué le pasa? ¿Pero con el micrófono prendido? Sí. O sea, sí. Dicen, no quiero hablar, no quiero hablar. Le dije, ¿a poco por qué no la sentaron allá en aquella mesa, señora? Ay, yo tenía que... Que sacar la nota. ¿Con qué llegaba? ¿Con qué le llegaba? Sí. La señora me dijo, no, no, pues esto es mi aprovecho. Y le seguía preguntando, y la señora así furiosa. Le dije, señora, no se enoje. Ustedes... Y todo, no, no sabe. ¿Y si salió eso? Era todo, claro. Era pasarlo cada... Señora, no se... Señor... ¿Y cómo te hiciste amigo de ella? Por Emilio... Por Emilio y Bernardo. Ah, por Emilio y Bernardo. Emilio Azcárraga y Bernardo. Azcárraga. Gómez. Yo había platicado con Emilio, diciéndole que yo quería entrevistar a la doña. Y le dije, es que no sabes lo que es para mí. Entonces, un día estaba comiendo Emilio y Bernardo con la doña. Ok. Y me habla Emilio y me dice, mira a quién te voy a pasar. Y me lo va a decir a ella. Y yo, señora, cómo de verdad, mire, no se enoje conmigo. Es que Pati Chapoy me decía que... Ay, no te creas. No, no es cierto. No, y ya la señora ya como que ya suavizó. Le dije, ya estoy aquí en Televisa, señora. Ya sabe que usted es para nosotros. Y todo. Y entonces me dijo, le voy a dar. Porque siempre me hablo de usted. Le voy a dar mi teléfono privado. Pero no se lo de a nadie. Y me lo dio. Y ya, bueno, gracias a Emilio y a Bernardo, la verdad. Y entonces ya con ella le marqué al siguiente. Y yo, no, o sea, bueno, la señora Félix, ¿de parte de quién? De Juan José Origen. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ella haciendo doble. Y así fue. Y ya luego ya nos vimos. Gracias a Estela Montezuma también. Ya la vi en las fiestas de Estela. Con Charlie Cordero también. Ah, Charlie. Sí. Total que ya fue. Pero nunca fuimos amigos. Así que tú digas como Silvia, no. Eran cercanos. ¿Y Sofía Loren? Sofía Loren fue en Acapulco. Estuvimos en una fiesta, en una cena que dio Carlos Slim. Y estaba Alain Delon, estaba Sofía Loren y el señor Slim y varias gente. Llegué con Mario Moreno y la otra mujer que tenía allá. Y yo fui de metiche a platicar con él. Alain hablaba perfecto español, Alain Delon, pero ella no. Ella traía un aparato con el que hablaba con el señor Slim y hablaban. Él hablaba en español y ella en italiano y así. Y se traducían en ese. Ay, guau. El gate. Muy moderno entonces. Sí, sí, sí. Oye, pues me regreso nada más a Ventaneando. Antes de que hagamos el último refil, Ventaneando fue una locura. Fue impresionante. Yo me acuerdo la fama tal. Como dices tú, todos los artistas corriendo por primera vez ustedes hablando de Televisa, haciendo una gran mancuerda. Fue un éxito, la verdad. Pedro, Marta, Patti y tú son realmente la estructura de ese programa. Sí. Y fue impresionante el irme, ¿me entiendes? Porque al principio la gente no me quiso por haber dejado el equipo. Ajá. Sí, porque te dejaste el rato como al año y medio, ¿no? Menos de año y medio. Mucho menos. Cuando te vas a Televisa, es que te pusieron el ojo de este es el que nos puede hacer este programa y competir con TV Azteca en Televisa. O sea, es él, es Pepillo. Sí. Por eso te jalan. Sí, no, no. Fue muy... Fue increíble. Mira, una vez, en una ocasión me encontré, estuve y seguí a una fiesta e invité a Emilio. Y el señor Rascárraga y Emilio, chico, este... Llegó y todo y platicando y todo. Yo ya estaba en Ventaneando. Y ya era el éxito de Ventaneando. Y fue a mi fiesta. Fíjate, junto con Ciurana. Y que Ciurana estaba todavía en Televisa. Y me dijo Emilio, si algún día yo llego a mandar, te juro que te traigo. Guau, qué visión. Pues se murió don Emilio. Y al poquitito tiempo me habla Ciurana y me dice, es de parte... Porque siendo Alberto Ciurana, mi gran amigo desde León, desde allá, porque él era de Celaya. Él era de Celaya. Y siendo tan amigos, nunca en la vida me ayudó. Ni modo, perdón, a su mamá, que la quiero y todo. Y que puedas descansar ahora. Pero así era, ¿no? Y en cambio, me habla y me dice, en nombre del señor Rascárraga, te hablo para ver si te quieres venir. Vamos a platicar. Yo tenía un restaurante, el Barcino. Ajá, sí, claro. O sea, eran órdenes las que tenía, ¿me entiendes? Entonces me dice, vente. Le digo, pues sí, me voy con una condición. Que me llevo a toda la gente. Menos a los conductores. Pero me llevo a toda la producción. Desde a Carmen Armendariz. Si no, no me voy. Guau. Y te la aceptaron, obviamente. Y me la aceptaron. Oye, ¿y te llevaron a billetazos? ¿A qué? A billetazos. O sea, si fue mucha la lana que te ofrecieron. Ay, pues no sé qué es tanto. Pero yo me acuerdo que una vez me platicaste que hubo un momento donde era, y camioneta, y esto, y quiero tal. O sea, no sé si tú querías o ellos te lo ofrecieron. Ay, no es cierto eso. No, sí, mi coche, mi BMW negro en la puerta, divino y todo así. Ah, no. Y esto y... No, 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 bien. Bueno, no, no puedo decir nada mal, al contrario. No, pues... Yo nunca voy a hablar mal ni de la M, ni de Televisa, ni... Ni de Azteca. Bueno, Televisa menos, todavía estoy ahí. Ni de... Azteca. Azteca, nada. Estuve en Telemundo. Estuve con Cristina Saralegui también en Univisión. Este, en Telemundo tuve un programa también. Se ha estado en todo. Sí, ya se ha estado en todo. Y en ninguno, de ninguno voy a hablar mal. Al contrario. Estoy agradecido con todo el mundo, la verdad. La fama de Ventaneando fue una locura, ¿no? Una locura. Yo me acuerdo que, o sea, salían a los restaurantes, la gente, o sea, se arremolinaba fuera. Era una locura, ¿no? Sí, mira, las primeras, ya cuando empezamos, es que no te alcanza a dar cuenta tan pronto de lo rápido que fue ese trancazo, de lo rápido. Bueno, fuimos a Veracruz, porque compró el Veracruz Azteca y en ese tiempo, pero luego yo no sé qué pasaría con el equipo y eso. Pero bueno, llegamos y en el medio tiempo, Pati no fue, pero Marta, Pedro y yo dimos la vuelta en el estadio. Tú no sabes aquello que era de espantarte de la gente en lo que te gritaba y a la salida. Yo me subo a una camioneta y a cada quien nos subieron en una. Mi camioneta la voltearon así. ¿Cómo crees? Así tirado con las llantas para acá y tirado yo así en el de este de que la gente se venía. Íbamos a Monterrey y era impresionante. Íbamos a León, a las ferias, a esto. La verdad que fue, yo tengo que agradecerle a Pati todo lo que viví, la verdad, porque fue muy, pues fue muy impresionante para uno de que de pronto, ¿entiendes? O sea, Pedro a veces, Pedro y Pati y Marta lloraban. Así. De, 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 de los nervios de, de que no podían. Yo me salí en, 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 ¿cómo se llama? En, 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 ay, Dios mío, en Oaxaca. Ajá. Yo tengo una amiga que vivía allá, Miriam, en Oaxaca. Entonces, este, me invitó a cenar y yo, a la hora, yo ya se iba muy puesto, ya voy para afuera. Y no, no, no podía salir del hotel, no podía. Entonces me tuvieron que subir por las azoteas y brincarme a una casa de por allá y por aquella casa pasó mi amiga para pasarme y nos íbamos a cenar. De la impresión que era aquello. No, la verdad. Yo creo que ventaneando, no sé si me estoy equivocando, no sé si Deportes antes fue, pero yo creo que ventaneando fue el primer gran, gran éxito de TV Azteca que hoy tiene cosas fantásticas y de repente se empezó a dar batalla y a dar batalla en serio. Sí. Entonces fue padrísimo. Oye, me quedé con la duda ahorita. Cuando te llaman para decirte vente a Televisa y te dices, y tú dices, sí, pero con toda el equipo, ¿no te sentiste mal? Así de, ching, quiero decir a Paty, la gente de Azteca, me voy a llevar a todo el equipo. Esa decisión de decir, pero bueno, pero me están llamando a mí y cada quien también tomaría una decisión para su propio beneficio y futuro. ¿Qué pensaste? Yo ofrecí. Yo dije, ¿quién está esto? ¿Quién se viene conmigo? Punto. Todos dijeron, yo. ¿Qué? Desde Carmen Armendario, la productora. Sí, pero tú, tu primera parte, ¿no te sentiste como, ching, le voy a dar la espalda a un proyecto que me acaba de apoyar? Pues bueno, pero a ver, en este ambiente, y tú lo sabes, no es de que veas en hacerle daño a la persona, sino vas a ver tú. A eso voy. No, bienestar, lo tuyo, lo, lo... Pues sí, yo quiero mucho, Pati, yo quería mucho el programa y todo, pero me estaban ofreciendo todo esto. Entonces, imagínate llegar solo a una empresa donde dices tú, tenemos tantos enemigos, porque teníamos enemigos, no me digan, no, porque así como había gente que nos quería, había gente que no nos quería ventaneando en ese tiempo. Entonces, llegar y llegar solito a caminar, no, dije, no, 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 yo no puedo. Pero yo con todo, sin nada, sin tratar de hacerle daño al programa, yo les dije a todos, juntamos, yo llego y le dije a Carmen, cuando vengo de hablar ya de que andan ya de tratar todo y el señor Murguía, nos fuimos a desayunar y todo, cuando vengo yo ya para, le digo a Carmen, quiero que platicarte algo, pero junta a todo el equipo, todo eso. Nada más que se trata de una cosa que, pues que hay que tener discreción, la verdad, porque yo no quería ni que Pati en ese momento se enterara, ni que se enterara a Pedro, ni que se enterara a Marta. ¿Y cómo se enteró Pati? ¿Pati? Pues cuando, bueno, yo llego y les digo, le digo a Carmen en la junta, les digo, me pasa esto, me están ofreciendo esto, ¿quién se viene? Pues yo, 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 yo. Dije, entonces, Carmen, tú te vas a encargar de toda la producción y ya. ¿Y de hablar con Pati? De todo, o sea, es más, yo me retiro del programa y Carmen, este, Pati no sabía que Carmen se venía para. O sea, ya Pati te enteró viéndote casi, casi en televisión. Yo me quedé callado y yo ya me fui, me salí y hasta después Carmen habló con Pati. Ahí sí ya no supe cómo fue. ¿Y en algún momento Pati te habló? ¿Qué pasó, Juanjo? No, nunca me volvió a hablar, no, 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 nunca me volvió a hablar. Hasta después, con el tiempo, no sé, cuando se murió mi papá. Cuando se muere mi papá, Pati fue de la primera que me habló para, para darme el pésame. Y entonces, de ahí para el real, hasta el día de hoy, tengo una amistad y un respeto increíble para el señor. Sí, hay una cosa que es importante, bueno, yo creo que es interesante ver. O sea, yo me estoy pensando, ¿no? Te va muy bien en Tebasteca, tenías ventaneando, es fantástico. Pero la televisora más grande de América Latina en ese momento era Televisa. Y de repente dice Televisa, aquí no tienes que estar hablando de otros, sino aquí están todos los artistas, aquí está todo el mundo. Y tú vas a ser él, tú vas a ser el que lleve todo esto, el protagonista de este programa. Pues sí, habría que ver cómo también cada quien pensaría y qué pensaría si cada uno se lo hubieran ofrecido. O si a la misma Pati le hubieran dicho. Uno nunca sabe, ¿no? Pero entiendo un poco, lo digo un poco para entender el contexto de la decisión, de la oportunidad que te estaban dando y la decisión que tomaste, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa en ese aspecto? Tú tienes que tener un criterio muy especial para saber de quién vas a hablar y cómo vas a hablar, ¿no? Porque yo llego a Televisa y yo tenía cantidad de amigos en Televisa, aunque hubiera estado allá. ¿Por qué? Porque respeté a mucha gente. Porque para mí seguían siendo mis amigos y todo. Entonces había dos, tres que hasta el día de hoy no son mis amigos. O sea, por esas tres gentes. Ni me ocupé en hablar de ellos. No me ocupo. Hay una gente que tiene el hocico más terrible de la vida y no voy a hablar nunca mal de él. Para mí no existe ese señor. Oye, y cuando se habla y se da una nota donde a alguien le molesta, donde parece algo muy fuerte o tal, y luego se enojan y te amenazan y tal. ¿Cómo le haces? Tú además que... Yo no, no lo digo. Yo ya, mira, si ahorita estuviera empezando, si ahorita fuera a entrar para hacerme... Sí, una imagen, un nombre. Así, lo haría. Pero ya ahorita, yo ya no necesito ni hablar mal de nadie, ni decirle nada de nadie, ni nada, ¿me entiendes? Para mí, y ahorita lo que tengo es un trabajo en el que voy, doy las noticias de está pasando esto, lo otro, aquello, sin ofender, sin hacerle daño. Yo ya no necesito. Ni necesito tampoco que me... que hablen de mí ni que nada. Yo ya estoy más allá que acá. ¿Cuáles fueron las notas más fuertes que dijiste en algún momento que sí fueron importantes para ir creciendo en esta carrera? Lo de Arlete Terán, lo de Arlete Terán, sí. Lo de Arlete y este... Es que sabes que este... Y de Joan Sebastián. Estaba... Yo no conocí a Arlete en ese tiempo. Yo no sabía quién era Arlete Terán, porque estaba chavitita. Joan Sebastián era esposo de Maribel Guardia. Sí. Bueno, no era esposo, era pareja. Porque nunca se casaron, ¿no? No, no sé. No. Entonces, pero era su pareja y vivían juntos y todo. Y yo los vi en un antro y pregunté... Bueno, a Joan Sebastián sí sabía yo quién era Joan Sebastián. Pero yo no sabía quién era la niña bonita que estaba ahí con él, ¿no? Y entonces pregunté, dije, ¿y quién eres? No, pues que es Arlete Terán. Entonces yo llego con la nota y digo... Y estaba Maribel... Ay, no, 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 no. Pero mira, Maribel es... Es linda esa mujer, ¿verdad? Sí, lindísima. Es linda. Entonces ella estaba viendo la tele, estaba viendo el programa y ve que estoy diciendo yo que Joan Sebastián estaba con... No, bueno, le sacó todas sus ropas, sus corbatas, bueno, no creo que corbatas no tiene, pero no sé qué te animas a hacer. Todo lo sacó de donde vivían y se los... y terminaron, fíjate. Y fue... ya con el tiempo... bueno, Maribel nunca, nunca me hizo una mala cara ni nada. Al contrario, yo le hablé y le dije, Maribel, yo no sabía... ¿Así lo hablaste? No, 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 pero después de mucho tiempo. Y a Joan me lo encuentro porque yo era jurado del Miss México en Vallarta y ahí llegó a cantar Joan Sebastián. Y terminando, el jurado y a él nos invitaron a cenar y me tocó de compañero. ¡Mamá, en serio! Y yo así le dije... y a ver, estábamos con la copita y así le dije, salud y... ¿qué te digo? No me digas nada, ya va, ya va. No, hombre, terminamos abrazados y luego estaba hablando con una actriz. ¿Con otra actriz? Pero entonces nunca hubo ningún problema con nosotros. Cuando uno va a dar una nota de esas, lo platicas antes y dices, no, a ver, voy a decir esta nota tal donde puedo terminar con la pareja o puedo terminar con una relación, con una pareja... Sí, te duele, te duele. Lo evalúas, te dio preocupación o lo soltaste como venía. O sea, si lo piensas o no lo piensas. Antes, sé que ahora ya no. Te voy a decir, mira, cuando no mides, ¿cómo que no mides hasta dónde llega un comentario? ¿Sí me entiendes? O sea, que dices, ah, pues esto, yo vi esto. Pero no te pones a pensar que puedes destruir... Eso es muy delicado. Y a mí me pasó eso con Maribel y me arrepentí como no sabes. Eso te iba a preguntar si te ves arrepentida. Me arrepentí muchísimo y sobre todo con esta mujer tan hermosa que es Maribel, que es un... Es un ángel esa señora. ¿Cómo te hiciste después amigo de Arlet? Porque Arlet es una de tus grandes amigas. Uy, es mi hija, así. De hecho, me dice papá y todo. ¿Ah, sí? Sí, la adoré. Bueno, después nos hicimos muy, muy amigos. Y luego, la chule, Arámbula, ella, este, ¿quién más vive? Vivían juntas ellas. Y ya nos hicimos íntimos. Y tantán. Oye, ¿alguna vez te ha perseguido alguien, te ha enfrentado alguien, te ha querido golpear a alguien de algún comentario que hayas dicho en algún momento de la vida? Sí, en un desfile, este, soberón, soberón, llegó a quererme golpear, así. Pero no, 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 no me tocó. Porque yo me puse así, a ver, a ver, a ver qué. Y cuando alguien te, cuando alguien te enfrenta, digo, porque me imagino que han sido algunas veces, no, no, no general, porque yo que hemos trabajado mucho tiempo juntos, con Marta, con mucha gente, me han dicho, pues no, no hay tanta gente que te enfrente. Pero cuando alguien te enfrenta, si hay momentos donde uno dice, perdón, sí me pasé, oye, no, 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 no busqué hacerte daño, pero discúlpame si te lastimé. Sabes que casi no me he pasado. Ok. La verdad, casi, así que te diga como estos casos de, de, de Maribel, no me han pasado mucho, ni tengo mucho que, que decir, al contrario, yo el día que me retire, que ya estoy, que me voy y me voy y no me he ido, este, el día que yo me, me retire, me voy muy agradecido de, de, al contrario, de, de, de dejar a tanta gente que, que estuvo de mi lado, que estuvo conmigo, y no, 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 te puedo contar con esta mano. Sí. Las cinco, no, yo creo que no llegó a las cinco, pone cuatro, que no quiero, que no quiero ver nunca en la vida. Oye, y cuando salen notas, situaciones complicadas, ya sea de pareja, ya sea de alguna situación personal, cuando tú no has tenido situaciones personales, nunca has estado metido en un, en un escándalo, digo, ha habido dos o tres informaciones de pareja, o lo vimos con tal pareja, o tal, o este asunto que sí, del horno, o tal, pero son, realmente nunca has estado metido en un, en un problema. Pues que casi no he tenido parejas. ¿Te has enamorado o no? Dígate, también eso, por ejemplo, quieren, me quieren inventar que si esto, que si lo otro, que si, que, no, no, la verdad, yo el día que he tenido una pareja, yo, yo la presento, ¿me entiendes? De hecho, cuando acabo de llegar de, de, de España, donde conocí a una persona y, y, y fue mi, mi pareja hasta ayer. ¿Hasta ayer? Hasta ayer. ¿Cómo crees el de Dubái? Sí. No me digas, ¿y cómo estás? Pues, veme. No, 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 no. Es una gente muy, muy linda, muy, muy linda. Pero tiene su trabajo, tiene, tiene que trabajar, tiene que estar con, con su familia, es muy, muy joven. Entonces, este, quedamos en que, pasa una cosa, tiene, tiene que trabajar en la familia, porque es el único hijo que, 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 que el papá lo necesita, ¿me entiendes? Y estoy hablando, pero, no debo de decir todo eso, pero él tiene que estar con la familia, ¿no? Entonces, por ese motivo fue, pero con un cariño para toda la vida. Así. Pero estoy soltero. Gracias por la confianza. Estoy soltero. Oye, ahorita que decías, es bastante joven. Siempre has tenido parejas jóvenes, ¿no? Yo que sí, con la confianza que tú y yo... No, pues, como dijo María Félix, para vieja yo. Pero yo que sí, hemos tenido confianza desde hace muchos años y que nos hemos, hemos sido amigos desde hace muchos años, yo sí he convencido a varias de tus parejas. Y lo que tus parejas, cuando yo he llegado a platicar con ellos, me dicen, es que es divertido, es que es chistoso, es que, es que es, nos pasamos riéndonos, viajamos. Eres una pareja divertida y te, te sientes mejor con gente más joven. No, tengo muchos atractivos. No, 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 tampoco, no, 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 no. Por respeto. ¿O a poco tú has preguntado de mí en la cama? ¿Eh? Tú has preguntado de mí con mis parejas. Tú también has conocido a muchas parejas mías. Sí, pero tú dices que eres muy bueno, dices. Sí, no, dicen, dicen. Yo no les he preguntado a ellas. Pero voy a preguntarles, ahí tengo, ahí tengo mis contactos. Oye, ¿eres bueno en la cama? No. ¿No? ¿Normal? Madre mía, soy, ¿cómo te dijera? Pues como veo, doy. No, 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 este vino origen, me hace hablar. ¿En qué eres muy bueno como pareja? Te voy a decir en qué. En que la respeto mucho a la pareja, la respeto, veo sus cualidades y ya, y si son buena onda, si veo que son buenos con su familia, que tienen, ahí te das cuenta más o menos de con quién andas, con quién vive, todas estas cosas y todo. Y siempre me gusta conocer a la familia. Y entonces yo he llegado a, o vienen, porque casi nadie es de aquí. Todos, todos son de los pueblos circunvecinos, ¿me entiendes? Sí, pero de los pueblos de la Toscana. De los pueblos de la Toscana, o sea, ya traes un nivel. Sí, no, 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 bueno. Entonces, pues tú ves, tú ves con quién andas, te das cuenta, ¿no? Y como ves, así, así te portas. Oye, ¿nunca te has enamorado al grado de... No. No sé si casarte. ¿De vivir con alguien toda la vida? No. ¿Cómo te ves, cómo te ves? Me veo, me veo con mis perros, me veo solo con mis perros, en León o en España, cualquiera de los dos, porque ya me quiero ir a vivir a Madrid. Este, pero me veo casi, casi lo más seguro es en León o en San Miguel, en cualquiera de los dos, con mis perros, viviendo a gusto y con mi familia. No con una, no con una pareja. Una pareja, no, 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 no. Ok. No, 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 no. Mira, ya no, hay un momento en que ya ves que ya no tienes la edad de tener una pareja. Y eso lo van a saber todo el mundo, porque la gente cuando llegas a una edad y ves que ya no te interesa tanto el amor, la pasión, esto, sino más bien alguien con quien salir a cenar y a platicar y a divertirse. La mayoría de, yo tengo cantidad de amigas que no quieren un hombre así como para estar en la cama, si me explico, sino que, pues que las lleven, que las acompañen, que vayan, que cenen, que adiós y su besito y hasta luego. O a lo mejor de vez en cuando los sábados en la noche, que es muy rico y entonces así. Pero no, 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 yo me veo solo, tranquilo, con mis perros y con mi familia, que amo a mi familia. ¿Te han roto muy fuerte el corazón? No, nadie. Ay, no, es que tú siempre me dices en las comidas, no lo puedo creer. Bueno, nadie me... No, 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 no sé si como me operaron ya no tengo corazón. Ay, no, te lo juro que nadie me ha roto el corazón. A mí, ¿sabes qué? Me ha dado como preocupación alguna vez en mi vida y nunca te lo había dicho, pero que sí me da. Que de repente alguien se haga pareja tú y yo para sacarte dinero. Y nunca te lo había dicho. Pero de repente sí digo como que, uff, ojalá que esta persona no se vaya, no le vaya a querer dar la vuelta a mi amigo. Sí, pero no creo que soy tan pendejo. No me sacan. ¿Cómo se lo adelantaron? No, hombre, soy mascudo. No, no, no te creas. Soy esplendido en el momento. A mí es, vamos a cenar, vamos a divertirnos, vamos aquí, vamos allá, a todo. Pero así de que, a ver, no, 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 nunca, nunca me ha tocado. No, no, sino ni... Yo creo que lo más es darles una botella de vino para que se la lleven a su papá y hasta ahí. Oye, y cuando de repente alguna expareja ha hablado o ha dado una nota en una revista de espectáculos, tal, ¿te duele? ¿Te molesta? No. Me molestaba cuando vivía mi mamá. Me molestaba muchísimo. Me ponía tristísimo que me hicieran pedazos. Porque en ese tiempo también hay que saber que cuando me salgo de ventaneando me hicieron, me hicieron garras. Mi sueño me hizo, era día con día, así. Pero garras de, no sabes, o sea, también eso hay que ver, ¿eh? Porque también ese sentimiento que me dio con Pati, la verdad, y nunca lo había contado, nunca lo había contado. Muy mal, muy mal. Hablaron de mí, lo peor, pero lo peor de lo peor. Y vivía mi mamá. Y eso era lo que me dolía. Pero de ahí en más, ahorita, ahorita que digan misa, ya no me importa nada, la verdad, ya no me importa. ¿Alguna vez hablaste con tus papás de, oye, tengo pareja? No. Nunca, mi papá, nunca, no era un hombre tonto. Me respetaba, ¿sí? Me respetaba. Pero nunca me dijeron nada, ni nunca me preguntaron, ni nunca hubo un sí y un no, o un esto o lo otro, o una cosa así. Jamás. ¿Con tus hermanos? Tampoco. ¿Qué hay cerca? ¿Qué hay cerca? ¿Nunca tuviste que decir nada? ¿Con tus hermanas? No, hombre, menos. ¿Con mi hermano? Nunca tuvieron que platicar nada. A mi hermano lo llevo a los bares con mi cuñada. No, hombre, tengo una cuñada que es como una hermana, Montserrat. Y los llevo a los dos con todo, no, 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 son extraordinarios. Y mis hermanas, Gaby, la más chica, que acaba de, bueno, no acaba, pero quedó viuda hace poco. Este, ese es, no, 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 es lo máximo, todas. No, tengo una familia que ahí sí me respeto. Oye, ¿y cuando de repente te sientes incómodo porque dijeron algo de ti o salió una nota de ti, no de repente piensas y dices, ay, cabrón, quizá yo alguna vez hice sentir a alguien así como me están haciendo sentir hoy? No, no, no hago, no, ya ya no me pongo a pensar en nada. Si sale algo, pues que salga, pues ya qué, ya qué, ya qué haces, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que me decías, entonces, bueno, de la vejez y de tal, este, me acuerdo mucho de los perritos. O sea, el asunto de los perros ha sido realmente como unos hijos para ti. O sea, tú que sí tienes sobrinos, pero que no tienes, este, hijos, ¿nunca, nunca quisiste tener hijos? Pues según esto tuve un hijo, que todavía no, nunca lo conocí, pero por una amiga que vivía en Montreal, se enteró, en la casa donde vivía con la persona, con Linda, la canadiense esta, tenía los sábados, tenía una muchacha que vivía junto e iba a, ya sabes que ahí iban a ayudarte a hacer. La, la CEO, no sé qué, pero muy bonita, una francesa, muy bonita, porque era canadiense francesa. Y, este, y tuve, tuve relaciones con ella. Y después me dijeron que tuve un hijo y que el hijo, ahora me estaban diciendo que vive en Nueva York. Yo no creo que, yo no creo, porque, no sé, nunca supe, nunca nada me regresé, entonces ya no supe yo, pero esa era la historia, ¿me entiendes? Y después, ¿tuviste alguna vez, algún momento, pensaste tener hijos o no? No, no, porque la vida me cambió, entonces, ¿para qué? Te preguntaba especialmente a los hijos, porque yo, por ejemplo, he visto en tus perros, que hoy es muy normal, con el asunto de los perrijos y todo este asunto, es muy normal que una persona ame a sus perros, inclusive a veces más que a una persona. Yo he visto a mucha gente sufrir con sus perros cuando han fallecido, más que con un familiar, porque los perros se hacen muy tu familia. ¿De alguna manera tus perros han sido parte de tu familia? ¿Los dos que lamentablemente ya fallecieron y ahora Tommy y Jerry? Yo los amo con toda mi alma. Duermen conmigo. De hecho, si tengo una pareja, que no he tenido una pareja, a mí, ellos, la pareja, tengo una recámara donde la pareja duerme y yo duermo con mis perros solo. Yo no puedo dormir con nadie. Siempre, siempre. O sea, es como que padre, unas copitas, la pasamos padre tú y yo aquí íntimamente, a chigar a su madre, cada quien a su cuarto. Ah, sí. Y yo con los dos. Uno duerme aquí, porque le tengo que tener acá otra almohada, y aquí duerme uno, y otro duerme aquí. Tengo la cama hasta por ahí. Ah, no, aquí duermen conmigo, y así. Como yo no, no, fíjate, nomás me muevo cuando hago, pero de ahí en más no me muevo toda la noche. Entonces, feliz con mis perros. Duermo muy a gusto, vivo muy bien, tengo mucho agradecimiento con Dios, Dios me ha dado todo y no tengo nada de que quejarme, al contrario. El día que yo me retire, que ya no digo cuándo, porque estoy que me voy y me voy, pero yo lo único que tengo es un agradecimiento a toda la gente que he conocido, a todo el mundo, y me voy a ir bien, me voy a ir tranquilo, me voy a ir satisfecho. Oye, Pepillo, pues yo te agradezco de todo corazón la plática, la apertura, las anécdotas, lo divertido. Me queda muy claro por qué tanta gente te queremos y tantas, híjoles, es que no solamente son las mamás y las tías y las chicas, es muchísima gente. Yo sí creo que diferentes personas, más bien, que las personas cuando van pasando por este mundo, cada quien va sembrando cosas distintas y yo sí me queda muy claro que tú has sembrado mucho amor y mucho cariño. Como en todo dices, hay cosas que uno se equivoca, una de las cosas que se arrepiente, porque pues así es la vida, pero verdaderamente creo que conozco a pocas personas que han sembrado tanto cariño. Es más, conozco a pocas personas que tienen tantos amigos y que los aprecian y los quieren, como te quieren o como te queremos a ti. Pero todavía hay algo más grande que el asunto de las amistades y es que normalmente, y me cuento ahí y eso es fuerte lo que voy a decir, habemos personas que somos muy buenos amigos y muy cercanos a nuestros amigos y muchos de los que somos así es porque sentimos que nos faltó algo en la familia. Es doloroso lo que voy a decir, pero yo tuve una familia muy disfuncional, por lo tanto, que no es culpa de nadie de mi familia, simplemente todos tuvimos diferentes situaciones. Por lo tanto, yo hice mi familia en mis amigos y tengo muchos amigos y ellos son muy cercanos a mí y podría decir que es una familia que elegí en la vida. No estoy negando a mi familia, evidentemente a mi papá y a mi mamá, que ya no están, a mi hermana, que la amo con todo mi corazón, pero no nos frecuentamos tanto como frecuento a mis amigos, porque creo que la situación que vivimos en nuestra casa, tanto ella como yo, nos hizo tener que escoger nuestra familia como íbamos viendo y escogimos grandes familias alternas. En tu caso tienes tantos amigos y tantas amigas y tanta gente que te quiere contando al público, pero yo verdaderamente te respeto impresionante el hermano que eres, el tío que eres, el hijo que fuiste, porque tuviste, si tienes un corazón bien cabrón, porque tienes un corazón para todos tus amigos y tienes un corazón para tu familia, inclusive para tus sobrinos, para niños ya muy chiquitos, o como fue en el caso de tu abuelo en el rancho, o tu bisabuela en las reuniones. O sea, siempre has reunido a gente. Eres una persona de recibir y de apapachar y de hacer sentir a la gente bien. Bien, hay muchas cosas que haces como hermano y que hiciste como hijo, ¿no? El estar siempre pendiente de ellos, el estar siempre en familia a pesar de tantos viajes y tanta vida que a ti te gusta. O sea, yo se los digo, y se los digo porque conozco también a algunas de las hermanas de Pepillo. O sea, Pepillo puede estar en otra parte del mundo, pero si había la Navidad, se regresaba la Navidad, y se iba a León, y tal, y los sobrinos lo adoran y no lo adoran porque sea el tío de la tele. Lo adoran porque es su tío Juan José, con el que se divierten, con el que se ríen, con el que platican, y se pueden ver para comer, y después sentarse a jugar baraja, y después irse a comer. Sí, juego con los sobrinos también. Ajá, y irse a comer al restaurante argentino que te encanta, y León, y irse a San Miguel. O sea, eres una persona muy cercana y siempre has estado ahí para ellos. Y ellos lo saben, tuve la oportunidad de platicar con varios de tus hermanos antes de hacer esta entrevista, y el comentario de todos tus hermanos es, no sé lo que sea para la gente en la tele, no sé lo que sea para el éxito, no sé lo que sea para el ruido internacional. Para nosotros es el mejor hermano, verdaderamente. Verdaderamente es el mejor hermano que pudimos haber tenido. Y me consta, porque lo he visto, y me dicen, cuando mi mamá, cuando mi papá falleció, estuvo todo el tiempo con mi mamá. Cuando mi papá estaba aquí, siempre estaba viendo cómo apoyaba. Cuando con los sobrinos, cuando con los hermanos, cuando con las hermanas, o sea, siempre está, siempre está Pepillo para nosotros. Y hicimos algo que representa esto. Esto es de parte de Tere, y dice, Juan José Origel, por ser un gran hermano. No. Y aquí está. Esto es de parte de Gaby, y dice lo mismo, por ser un gran hermano. Esto es parte de Luis Carlos, tu hermano, esposo de Montserrat, que dice, por ser un gran hermano, Adriana, Anelena, y Patricia. Bueno. Muchas gracias. Híjole, este es mi tesoro. Este es un tesoro, tenerlo, la verdad. Tener una familia como la que tengo, que le agradezco a Dios, tenerlos siempre. Ay, ya no sé qué decirte. Ya lo digo mejor. Los quiero mucho y, ay, qué bonito. Hay, dicen que hay muchas cosas que uno quisiera hacer cuando pasa, o tiene su paso por esta vida. Pero creo que la mejor que uno puede representar, además de ser un buen hermano, es ser un buen hijo. Y no tuve la oportunidad de conocer a tus padres, pero sí tus hermanos me dicen, porque les pregunté, ¿qué opinaba el señor Juan José y qué opinaba la señora Teresa de Pepillo? Y me dijeron que era un gran, gran hijo, que siempre estuvo pendiente, siempre fue respetuoso. Me dijo, a diferencia de lo que tú puedes creer, Jordi, fue un hijo súper responsable, súper disciplinado en la escuela, en tal. O sea, sí era muy sociable, pero siempre fue un muy buen hijo. Y la mejor prueba de esto fue que en el momento en que a Pepillo le dolió en el alma no estar esa noche de Navidad cuando falleció mi mamá, se le dolió en el alma y no soltó a mi mamá un segundo cuando mi papá ya no estaba. Fue el hermano que estaba lejos, porque tienes a un hermano en Querétaro, pero tienes el hermano que estaba lejos, pero el más cercano que siempre estuvo, estuvo, estuvo ahí. Así es que yo sé que ellos ya no están aquí. Oye, pero sabes todo. Pero a nombre de tu papá y de tu mamá, de Juan José Origel Orozco y de Teresa Padilla Orozco, te dejo esto, Juan José Origel, por ser un gran hijo. Te quiero. Te quiero, amigo. Te quiero mucho. Te quiero mucho también, amigo. Y gracias. Gracias por estar aquí. Y qué bonita familia, como decía Pompina Iglesias, pero qué bonito hermano, qué bonito hijo, qué bonito tío. Y yo, a la parte que a mí me corresponde, a la parte de Manolo y todo este equipo de producción. A todos los quiero, a todos. Ya saben que los quiero mucho, Manolo, y a todos. Y gracias, Jordi, porque has sido un gran amigo, que también estuvo conmigo mucho. Me ayudó y estuvo en muchas cosas que a lo mejor tú ni cuenta te dabas en cómo me ayudaron tú y Manolo estar en este programa. Y me dolió mucho cuando se fueron. Me dolió mucho, me dolió mucho, porque era un cariño con todo el equipo, con todo el equipo. Y Martita los extraña también, ella más porque quién sabe con quién andaría de ustedes. No, pues fue con Manolo, con Manolo. Se daban esos pinches encerrones llorísimos. Yo siempre dije. Sí, por eso el primo se llamaba Hacen y Deshacen y luego ya fue con permiso. Sí, sí, sí. Ah, no, pues qué bonito, muchas gracias. Qué detallazo y nunca se me va a olvidar todo lo que han sido para mí ustedes. La verdad, todos, todo el equipo. Gracias, Pepi. Les pido en el corazón. Igualmente, gracias. Y que sigas triunfando y que sigas adelante y que te siga yendo muy bien, Jordi, porque debes estar también muy orgulloso, muy orgulloso de tu carrera, de quién has, cómo has logrado. Porque muchas veces la gente no nos toma en cuenta y creen que porque estamos con tal o tal gente. Somos buenos. No, tú demostraste ser tú. Y vas a seguir siendo y vas a triunfar más y más y más y más y nosotros orgullosos de ti. Gracias. La verdad. Gracias, amigo. Orgulloso. Te quiero. Muchas gracias. Gracias por tus manos. Al contrario, gracias. Manolo, te quiero. Chicos, salud. Muchas gracias. Gracias por ver las entrevistas. Si les gusta, por favor, suscríbanse al canal para que puedan ver las entrevistas completas. Y a la gente que escuche el audio, gracias. Y a todos los que ven, en fin, ya estoy muy emocional. Los quiero. Nos vemos en la siguiente, que está el siguiente click. Así, a un click, puedes ver una más. Gracias. Bye. Se siente una vibra cabrona. Se siente mucha... No les puedo decir que siento una energía negativa o algo de que me vayan a hacer algo, que vaya a pasar algo, pero se siente pesado. Se siente pesado el ambiente. Se siente... Ya sentí un poco más raro. No siento frío ni nada de esto que dice la gente cuando... Ay, güey.